Estás en La Copia, el podcast de la iniciativa. El fuego y el viento vienen del cielo, de los dioses del cielo. Pero Dios es Cron, Cron que vive en la tierra. Antes los gigantes vivían en la tierra, Conan. Y en la oscuridad del caos, engañaron a Cron y le arrebataron el enigma del acero. Cron se irritó y la tierra tembló. El fuego y el viento derribaron a aquellos gigantes y arrojaron sus cuerpos a las aguas. Pero en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Nosotros lo encontramos. Solo somos hombres. Ni dioses, ni gigantes. Solo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, Conan. Tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie, en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar. No he entendido nada. Mejor escuchamos la copia. Decir que la presentación cinematográfica en palabras del padre del personaje que vamos a tratar Me reconforta. Me reconforta, daría para mucho debate. Todo se resume en estas tres frases. Junto a mí están para contarnos la canción del cimerio, Batiste y David. Bienvenidos, viajeros errantes. ¿A quién le rezáis vosotros? Buenas noches. Yo no le he rezo a nadie hace mucho ya que he dejado de creer. La vida me ha enseñado. A Krom, que al fin y al cabo es el más realista. Hoy toca. El más realista de los dioses, ¿no? No te rezo mucho, pero total, tampoco me escuchas ni haces favores a nadie. ¿Cómo ha ido este mes? Hasta que nos hemos puntado. Ya sabéis cómo funciona esto. ¿Qué habéis hecho? Muy bien, ¿no? Este mes es para señalarlo en el calendario. Que nos hemos reunido el triunvirato. El triunvirato. En persona, en un punto estratégico a medio camino. En una augusta ciudad, digna del mismísimo Conan Reyes. Y del César. Y muy bien, ¿no? Ha ido bien, ha ido bien. Se ha dado bien. Qué poco habláis, hijos. Sí, es que cuando hablamos de nosotros... A ver, si de todas maneras... Ya se vio, ¿no? Ya te encargaste tú de que se viera. Lo estábamos pasando bien. Visitamos unas cuantas... Bueno, dos, al final, tiendas de cómic. Qué pena no haber visitado más. Pero bueno, pusimos poner en común muchas cosas. Y yo creo que hay que repetir. Di las tiendas de cómics, que en verdad nos trataron bien. A mí me sorprendió. Yo, bueno, en la tienda de cómic que siempre he comprado en Bilbao, Totem. No, cinco, perdón. Cinco, cinco, cinco. Totem era otra. Cinco. Siempre me trato muy bien. Tanto Javé, el primer cliente y luego dueño, como Miguel, el siguiente socio de Javé, cuando se hicieron con la tienda. Va de dioses. Y se me manda de dioses la cosa, ¿no? Se llamaba de dioses. Ya ve, va de dioses, va de... Jolín. Va de dioses, sí. Y sí me manda todo bien, pero bueno, en otra tienda que hay en Bilbao son más secos. Y en esta, a mí me sorprendió mucho. Tío, me sorprendió mucho, ¿eh? En las dos, ¿eh? Me sorprendió. En las dos, quiero decir. En las dos. En Tak Mahal y en Mundo Futuro. En Tak Mahal como en Mundo Futuro. En las dos. Libería Futuro. Libería Futuro, perdón. Pues mira, Mundo Futuro mola más. Bueno, pero Libería Futuro está muy bien. Está muy bien los dos. Nos dejaron a nuestro libre albedrío, ¿eh? O sea, la verdad es que en ningún momento sentí que el tío nos estuviera mirando ahí ni nada y mira que revolvimos allí. Tú cógeme esto, cógeme esto, tira para allá, levanta esta caja, móvete esto por otro lado. En Tak Mahal también nos movimos en un espacio equivalente a una antigua cabina de teléfonos. Pero no molestábamos. Sí, pero en aquel rinconcito había cajas en el suelo, mueve esto para allá, tira para allá. Tú cógeme esto, deja eso en el mostrador. En el rincón de las reliquias. Y en librería Futuro, el chaval que nos atendió también. Majísimo. Majísimo. Luego le estuve yo preguntando sobre otro tipo de cómic infantil y demás y me estuvo explicando. Muy bien. La verdad que muy contento y además con las cosas que pillamos por ahí. a buen precio e interesantes, por lo menos para nuestros gustos. Es verdad que hay librerías, ahora que lo he dicho a Yagoba, que te vigilan. Yo voy a algunas que te vigilan como si fueras a robar. Bueno, porque les habrá pasado, ¿no? Y no sabrán quién... Es posible. ...quién puede hacerlo. Pero sí, es un poco incómodo, la verdad. En cambio aquí, cuando te dejan a tu libro albedrío, vas más a gusto. La verdad que sí. Antes de empezar con esta balada de Valeria y Conan, quiero agradecer, como siempre, a todos los que nos oís, comentáis y compartís nuestro contenido. Ya sea en iVoox o YouTube y por las distintas plataformas que lo soléis hacer. Pero especialmente quiero agradecer a los que nos habéis votado ya en el concurso anual de iVoox a Mejor Podcast. Gracias de corazón. No sé cuántos han sido porque no sé cómo mirar. No sé si se dicen las votaciones. Supongo que al final dirán. Pero os agradecemos mucho. En el caso de que estés escuchando esto y no sepas que hay un concurso, que me parece raro porque en la aplicación sale Vota, votadnos, por favor. Si estás escuchándonos aquí, si te hemos gustado, votanos, que nos hará mucha ilusión que nos hayas votado. Y nos lo ponéis en comentarios, por favor, así sabemos quiénes habéis votado. Y si no, mete al infierno, como decía Conan. ¿Queréis decir algo más antes de empezar el programa o no? Hombre, como siempre, ¿no? Hay que agradecer a nuestros fieles hijos de Doom. Que hay ahí unos cuantos desde... Los hijos de Doom. Los hijos de Doom. Desde los clásicos, ¿no? No, si me olvido alguno que nadie se lo tome como nada personal, que son los clásicos, ¿no? Por Fernando, José Luis, Nando, Francisco Amaya, Javi, no sé. Pero sí que quería hacer un recordatorio esta noche a tres personas que me consta que querían estar aquí, pero no han podido. Iván, que tenía que estar aquí... Pero bueno, no ha podido estar de cuerpo presente. Tómate una a nuestra salud, Iván. Espérate, espérate que no llegue al final. Bueno, pues depende de las condiciones en que llegue y ya veremos. A ver si encuentra el camino. Alberto, como siempre. Enrique. Y también a Sergio, a Sermatti. Que en estos momentos, si no me equivoco, o según ha dicho, estará ahora gozando en primicia de la última adaptación del cómic que vamos a tratar esta noche. De Clavos Rojos, la edición de Glenatz y Pública Planeta. Sí, como siempre, la iniciativa en la cresta de las novedades, como dice Enrique, se nos ocurre hacer un Clavos Rojos, pero no de la última edición que va a sacar Fórum, Planeta Fórum, sino de la clásica. Como siempre. De la de Planeta Fórum original. De la de Planeta Fórum original. No, pero la verdad que tengo ganas de leer esta última de Glenatz, de Clavos Rojos. Porque hasta ahora solo me falta una por leer y me han gustado todas. O sea que, tengo ganas. Entonces, pues nada, quería... ¿Hay algún cómic de Conan que hayas leído que no te haya gustado, Batiste? ¿Que no me haya gustado? Sí, que no te haya gustado. Hombre, sí, de la serie regular, sí, los hay. A finales de los 90 creo que fue... Había unas historias así como muy automáticas, muy burdas. Muy burdas me refiero a que estaban poco trabajadas. No se acoplaban al estilo de la época. O incluso números de la espada salvaje, yo que sé, de la época de Fleischer y de toda aquella gente que eran un poquito... Se han quedado un poco viejunos. Entonces, no son malos... Bueno, no es que sean odiosos, pero no los voy a releer. Pero sí, claro que hay cómics que no me gustan. Lo que pasa es que no me dedico como otros a airear. Tengo el tiempo escaso, ya lo sabes. Y solo reseño los positivos. Pero mira, ya que me brindas la oportunidad, lo que te voy a decir es que no me hayan gustado, no. Pero de las últimas encarnaciones, ya que estamos en la cresta de la ola de las novedades, aunque sean de 2022, ahora que el personaje de Conan ya es de dominio público, por lo menos aquí en Europa, pues sí que quiero destacar dos obras españolas, de autores españoles, sobre el cimerio que me parecen lo mejor que había leído en los últimos años hasta que han llegado estas ediciones del Conan de Glenat o la última de la espada salvaje con Roberto de la Torre. No es que sean mejores que estas, pero desde luego cuando leí estas digo, hombre, ya hacía años, ya era hora de leer un cómic de Conan decente, como son Conan de Cimeria, de Ángel García Nieto a los guiones, Julio Roth al dibujo y Esteban Navarro al color, que es un cómic que me recordó mucho al estilo de aquellas revistas de los años 80, por el estilo de dibujo, por el color, y que cuenta unas historias cortas que podrían estar perfectamente ubicadas en la vida de Conan y con un estilo que a mí me parece que podía haber firmado el propio Robert Howard. O sea que es un cómic que recomiendo mucho y además te lo lees enseguida, no pretende ser trascendente y en cambio tiene todo lo que necesita un cómic de Conan. Y luego Sangre Bárbara del Torres, con dibujos de Joe Bocardo, y color no menos importante de Manoli Martínez, que es una pasada también. O sea, es una maravilla de cómic, con el hijo de Conan, con el Conan Ray. A mí estos dos cómics me gustaron muchísimo. Si queréis ver algo de los nuevos Conan, estos que no son, digamos, los oficiales, por decirlo así, estos dos ya los habréis leído seguramente porque ya tienen un tiempo, pero están muy bien. Dejaos de otras historias que están publicando ciertos leviatanes y compañía ahora y que la verdad que son bastante pobres. Es verdad, es verdad. Es que tampoco quiero hacer sangre. No, no. No, ahora ya. Pero yo qué sé. Para mí eso sí que supuso una decepción. Me pillé el primer tomo de Barbarian King, de Leviatán, y prometía, al empezar el cómic, pues prometía y demás, pero poco a poco aquello para mí pierde la identidad de Conan. Y el segundo tomo ya se va por unos derroteros y es una ida de olla de estos italianos que no hay por dónde cogerla. Y el tercero, por supuesto, no me lo voy a pillar ya. ¿Es que es una fumada? Sí, es una fumada cósmica y es una historia que no... Y el dibujo, además del dibujo, no hay por dónde cogerlo tampoco. Y yo digo, Jolín, con los buenos trabajos que se hacen aquí, ya digo, los dos que acabo de citar ahora, o el propio Roberto de la Torre en Estados Unidos, en la espada salvaje, porque nos vienen con inventos raros. Y ya está, es... Fin de las polémicas. Vale, pues me parece estupendo. Estamos en la Ereboria. Bienvenidos. Esto es La Copia, año 2. La Copia, año 2. La Copia, año 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Escuchas la copia? El podcast de la iniciativa. Ya, ya, pero... ¿Le has dado al like? ¿Le has dado a suscribirte? ¿Has dejado algún comentario? No, padre. Ya sabes, dale al like, suscríbete y déjanos tu comentario. ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que antes de tratar el cómic del día, os pregunto por las últimas lecturas que queréis resaltar desde la última vez que nos vimos. Así que, ¿quién empieza? ¿Qué habéis leído este último mes? Un momento, antes de seguir con esta sección y a colación, ya que estamos tocando cómics de Conan y hechos además, bueno, en este caso publicados aquí más que hechos, quería darle las gracias públicamente a Antonio Francisco Jiménez Padilla, que es un amigo de Facebook, que David también lo conoce, que a ti también, ¿verdad, David? Sí, te regaló... Sí, me regaló el cómic El Valle del Gusano, que es un cómic sin ánimo de lucro, que es de un salón del cómic, y él tenía varios ejemplares y los va regalando a algunos pasados. Sí, me regaló... Jornadas de cómic de la Axarquía. Es un amigo de Facebook y un buen día me escribió y me dijo, oye, veo que te gustan los cómics, del igual, dame tu dirección que te voy a mandar una cosa. Y me lo mandó y la verdad que me gustó mucho, con dibujos de Ernie Chan, fue que visitó el salón, unas jornadas de cómic, que vino Ernie Chan y mira, cosas que ya no se hacen. Publicaron este cómic en blanco y negro, que es una obra de Robert Howard, aunque no sea protagonizada por Conan, Jill Cain y Ernie Chan. Sí, y guiones de Roy Thomas. Muy bien. Y hicieron una publicación, pues bueno, la hicieron allí ellos, sin ánimo de lucro, como ha dicho David, y bueno, tengo un ejemplar, David veo que tiene otro. Y nada, pues darle las gracias a Antonio, que en su día se las dimos por privado, pero oye, pues también mola decírselo así en público. O sea, que recibís copias de prensa ya a los dos. Pero eso era antes, eso era antes de unirnos al canal. Ahora ya no nos han... Ahora nos han pedido que las devolvamos ahora. Ahora nos retienen el saludo. No me extrañaría, la verdad. Pues es un TV muy chulo y la verdad que es un privilegio tener una copia. Pues me alegro mucho. Podemos continuar. ¿Qué habéis leído este último mes, compañeros? Vamos allá, empiezo yo. Pues la tumba de Batman, por ejemplo, relectura. No demasiado, este mes ha sido un poco más escaso. El Capi de Brubaker, el Integral 5, que me ha gustado mucho de Brubaker con Badge Guys. Black Adam, Reinado Oscuro, que me regaló Batiste. Leído Nómada, la serie de Nómada de Forum. Spiderman Azul, que recomendó Enrique en un directo y me lo compré y me ha gustado mucho. Y poca cosa más, Apache Junction. Por cierto, también me he leído este mes. Lo tengo pendiente. Ayer me leí Hulk Fin in Principio. Me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Reseñado por ti. Me ha gustado mucho. Me lo habías... Vaya, no, lo compramos en Zaragoza. Muy chulo. Muy chulo. Y hasta ahí, ¿no? Mucho. Bueno, y claro, por supuesto, clavos rojos. Por trabajo. Por trabajo. ¿Tú qué te has leído, Batiste? Pues mira, yo voy a obviar todas las relecturas, que no estuvieron mal desde la última vez que hablamos. Pero mira, este mes, sin que sirva de precedente, me he leído unas cuantas cosas. Primero, novedades, para mí. Coño, venga. Aunque ya tengan que ser unos años. Y algunas que yo creo que son novedad. Pues mira, me leí por fin, me hice con él y me leí el Spiderman toda una vida. Que desde que me lo recomendó David en un directo y luego hizo... Cuando le dije que me interesaba, hizo la reseña y lo tenía anotado. Y mira, aprovechando el nuevo formato este de Panini, el Essential, me lo compré. Quiero decir que Spiderman toda una vida lo trajo Alex en un podcast. Y fue ahí donde creo que te lo apuntaste. Pues lo comentó David también, me parece. A lo mejor lo comentó en comentarios o algo, porque... Igual fue el mismo podcast donde estuvisteis. Pero yo recuerdo que... ¿Lo trajo Alex? Pues bueno. No sé si lo trajo Alex o... Pero fue un podcast. Fue a propósito de aquello de los legados, ¿te acuerdas? De los personajes. Por eso lo hablamos. Es que a lo mejor lo hablamos en dos sitios diferentes. Sí, ¿crees que lo hablamos en dos sitios diferentes? Es posible. Es verdad que Alex lo tenía a mano y además lo enseñó y todo. Porque lo tenía ahí al lado cuando lo comentó. Y eso fue solamente en podcast. A lo mejor luego sé. Bueno, pues entonces también gracias Alex. Y nada, que me ha gustado mucho, oye. Me ha gustado mucho, ¿eh? Ya digo, bueno, guión de Chip Zarsky y dibujos de Mark Bagley. Que sin ser Mark Bagley mi dibujante favorito, es cumplidor. Y aquí, pues la verdad que me ha gustado mucho este TVO. Me ha gustado mucho. Y luego, bueno, me he leído ya también el Fantastic Four. Esta semana, esta semana le han llamado, ¿cómo le han llamado? Una mierda sobrevalorada, por ahí. Jolín. Al Spider-Man, todo en la vida. ¿Ah, sí? Bueno. Gente que sabe más. Gente que sabe, sí. Que más que no sé. Pues muy bien. Fue muy bien. Pues digo, me he leído el Fantastic Four, el Ultimate Fantastic Four, lo imposible, lo fantástico. Anda, muy bien. ¿Sí? Sí, que me recomendó a alguien. No me acuerdo quién. Es que no me acuerdo dónde lo... Bueno, da igual, pero... Da igual. Nadie importante, ¿no? Nadie importante. Pero ¿te gustó? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho. Lo cual tampoco dice mucho de la obra en cuanto a Los Cuatro Fantásticos. Porque sabes que yo no soy... No soy... Espero que la gente esté entendiendo lo que significa este sonido. Sí. Con el corazón... En la mano. En la mano. No, ahora en serio. Yo no soy gran fan de Los Cuatro Fantásticos y este me ha gustado mucho. La verdad que me... Cuando me lo comentaste me sorprendió. Digo, ostras, pues es verdad que pasé por alto a Millar, a Bendis y a Ellis. O sea, que son una de mis trinidades. Y me ha gustado mucho, ¿eh? Lo he disfrutado. Hombre, me lo he leído en una sentada, como aquel que dice. Sí, sí, se lee muy rápido. Y luego me he leído también el Batman Elmer. El especial este que cruzaron a Batman con Elmer Futh. El de los dibujos. Es un cómic que pensé que jamás leería. Primera, porque está editado como el culo. Porque es un robo. Es una pequeña grapa con dos tapas de cartón de tapadura y es un robo. Y no me interesaba. ¿12? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿12? 11, me parece, personal. Sí. Una pasta, una pasta. Pero no pude negarme porque estaba... Estaba... Claro. Estaba mirando en internet y vi el dibujo y por detrás de mí una vocecita dijo... Estabas coaccionado. ¿Quién es ese? Yo digo, ese es Elmer. El de los... ¿El de Bugs Bunny? El de los Looney Tunes, eso. ¿Y qué hace con Batman? Tengo que leer ese cómic. Tengo que saber por qué está ahí. Y nada, pues no me pude resistir. Lo compré, lo leyó primero la voz de la copia, luego lo leí yo. La verdad que está muy bien, ¿eh? Un dibujazo de Lee Wicks y el TVO está francamente bien. Y para mí, pues eso es una novedad, claro. Y luego cómics que no haya leído antes. Pues mira, me hice con uno que hacía años que iba detrás de él. Que no sabía que eran dos... Que habían sacado dos álbumes y ya los tengo los dos. Seven Brothers de Garcenis. Un cómic de aquellos que publicó. The Virgin, si os acordáis, que era un concepto de algún... En este caso es de John Boo. Pero también había uno que era un concepto de Nicolas Cage, otro de este de... ¿Jolín? Me quedaba en blanco. El que era marido de Madonna. ¿Jolín? El de Gentleman. Es que me gusta mucho ese director, además. No, son pen, ¿no? No. Director, director. Son penes director, ¿eh? Ya, bueno. Sí, pero no. Jolín, el de la versión del Rey Arturo. El de... Operación Uncle. Jolín. Me quedaba en blanco. Ah, Guy Ritchie. Guy Ritchie. En este caso a mí me interesaban los de John Boo y este primero, pues está bien. Es una mezcla de fantasía y acción. Y luego nada, recuperando cosillas. No voy a extender más. ¿Y tú, Yagoba? Pues John, yo estaba aquí mirando el Wacom para ver si recuerdo cuál fue el último que dije el mes pasado, pero no me acuerdo. Así que si repito alguno, lo siento. Empezaré lo más cercano a lo más... a donde creo que me quedé. Lo más cercano que me he leído y que he lamentado mucho mientras estaba leyendo lo que pensaba es cómo he podido tardar tanto en hacerme con el número uno para poder leerme el número dos que lo tenía desde hace tiempo. Ha sido la serie Powers. La verdad, me he leído el uno y el dos. El uno me lo compré con vosotros en Zaragoza y el dos lo tenía en casa. Y cómo está montado ese cómic. Es que sobre todo, cómo está montado. ¿Cómo ponen las viñetas? ¿Quién es el guionista? ¿Quién es? Ventis. Un Brian. ¿Y ese quién es? ¿Ese calvo quién es? ¿Que todo el mundo le pega palos con un garrote con un clavo en la punta? Yo que domina el Noir como pocos. Pero no solo el Noir. No solo el Noir. Fíjate que para Noir tenemos a Ruka, tenemos a Brubaker y tenemos a Bendix. ¿Vale? Pero Bendix... Y a Zarelo. Y a Zarelo. Y a Zarelo. Ahora que no está Alberto. Que no está Alberto. Tiene razón. De los cuatro, ahora mismo ya, creo que el que mejor dialoga es Bendix. O sea, Bendix es... Es que siempre que leo algo y me pasó con el sudar de Bill... Es que... Hombre, Brubaker también dialoga muy bien, ¿eh? A mí los de Bendix son más fluidos. Los de Bendix es que cómo puede contar todo lo que cuenta con diálogos, con conversaciones... Es que se le da muy bien. Y Mark Millar también dialoga muy bien, aunque sea... Aunque no toque... Lo que más le critican a Bendix es que se pasa por el forro la historia de los personajes. Sí, pero yo creo... Tú lo has dicho ahora. Se pasa por el forro. Yo no creo que sea tanto como... Es que es un desconocedor. No, yo no creo que sea. Yo creo que le da igual. Le da igual. Sí, simplemente decir... Yo quiero contar mi historia. Mi historia mola y la voy a meter aquí. Ay, es que no se contradice... Me da igual. Me da igual. Empezamos desde mi... Exacto, mi Bendix verso. Que eso tampoco está bien. Para eso hace una serie paralela o hace un Elseworlds. Bueno, pero si se lo dejan hacer, eso es la compañía. Pero el tío... Sí que es verdad que yo creo... De todos los que hemos citado, creo que fue el primero... Que yo fui consciente de lo bien que escribía los diálogos. Porque leías las historias y lo que más eran esas conversaciones... Que te recordaban al cine de Tarantino, etcétera, etcétera. Sí, que te hemos cortado. No, no te preocupéis. Otro que me ha llamado... Me he leído los 20 primeros números de Superman de la serie de 5. Los 5 primeros de Man of Steel. Y luego hasta el número 20 de la serie regular. Que en 5 la hicieron todo seguido. Pero fueron dos series. Fueron una miniserie de seis números, 5 en 5. Y luego ya la serie regular. Tres series. Fueron en Estados Unidos Superman. Las aventuras de Superman. Y... Y Action Comics. Ya te digo cómics. Y el 5 las metió todas bajo la misma cabecera. Y me han gustado mucho. La verdad es que me han gustado mucho. Birne, pues hace lo suyo de Birne. Dibuja mejor de lo que guioniza. Pero todo lo que... Las historias que propone las tiene muy bien pensadas. Y eso se nota. Pero a mí, sobre todo de las tres caseras, me ha sorprendido la que más. Porque Birne no me ha sorprendido. Birne lo he disfrutado. Pero me ha sorprendido mucho Wolfman y Jerry Orwell. Me ha sorprendido un mogollón qué nivel de historias decide hacer Wolfman. El chantaje a Perry White por... En un caso de corrupción. Es que... La verdad es que... Luego otro de... Otro de unos soldados creo que eran. En una nave... No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo. Solo se me ha quedado en la cabeza... Lo de su hijo. Sí, sí. El chantaje. El chantaje que le hacen a Perry. Pero luego hay otro también con un barco o algo. Pero no me acuerdo ahora. No me acuerdo de la historia. Pero sobre todo me ha llamado la atención el del chantaje de Perry White. Me he leído Orwell, el personaje de DC, en un tocho entero de estos de Planeta y me ha encantado. Y me ha encantado. Y que va a haber reseña dentro de poco. Y lo último que diré que me he leído ya, porque si nos estamos alargando mucho y quiero darle paso ya a esto. Hablando de Barry Winsor Smith, es que me leí. Me compré en el salón de Ghecho el hombre máquina. Esos dos prestigios de la historia de Falco. Y como Barry Winsor termina los tres primeros y el cuarto, como bien me dijo Alberto, lo hace el entero. Esto es una pasada, como dibuja Barry. Y aquí volvió, porque lo había dejado, creo. Y creo que en este cómic volvió a dibujar. Y la verdad es que estaba en plena forma. Empezó viniendo para ayudar a su amigo Herb Trimpey. Empezó para terminarle a Herb Trimpey. Pero es verdad que había dejado casi diez años los cómics y volvió aquí. Y le gustó tanto que se hizo el amo del cómic. O sea, lo hizo propio al final. De hecho, el primer número y el último... Es una pasada. ¡Gracias! 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 Soy la voz de la copia, el podcast de la iniciativa. Sigue escuchándonos. ¡Gracias! David nos va a hablar de los autores del cómic, los que iniciaron la serie La Espada Salvaje de Conan Sí, empezamos por el guionista Roy Zomas, que nació el 22 de noviembre de 1940, ya desde niño fue un fanático de los cómics, pero antes de dedicarse a ellos fue profesor de inglés, hasta que se mudó a Nueva York en 1965 para trabajar en DC como asistente del entonces editor de Superman, Mort Weisinger, ocho días le duró el trabajo, se ve que el editor era durillo Es que dicen que era mala persona Mort Weisinger Muy mala persona, sí, lo dicen en general Se lo digan a Howard Chicken Y Zomas le escribió a Marvel pidiendo trabajo y lo aceptaron, hizo un guion de cuatro páginas de los cuatro fantásticos de Kirby y les gustó y lo aceptaron Empezó trabajando un poco de todo, guionista, corrector y sobre todo resolviendo dudas, Stan Lee cada dos por tres iba a preguntarle con que Roy Zomas era un gran conocedor de toda la historia Bueno, la historia que hasta entonces de Marvel, era una enciclopedia, el propio Stan Lee le hacía todas las consultas Y entonces, ya me he perdido Ah bueno, escribí un par de historias independientes para Charton Comics y pasó a ser editor asistente y ya a guionista Y sustituyó a Stan Lee en Sargento Furia y los Comandos Sabiadores En X-Men también, en todas las colecciones sustituyó a Stan Lee en X-Men, en Vengadores Y trabajó en algunos otros títulos Hasta que en 1970, tras haber obtenido la licencia de Conan, de los herederos de su creador Empezó a editar y a guionizar las aventuras del personaje Guionizó los 15 primeros números de Conan el Bárbaro 60 de la espada salvaje Esto es para el sello Curtis y Savage Tales Donde apareció originalmente esta obra Muchos de esos números en compañía del dibujante que aquí también la acompaña Al mismo tiempo, siguió guionizando otras colecciones y creando otras Así como creando multitud de personajes De su imaginación surgieron los defensores, los invasores o What If, las colecciones Y personajes tan importantes como la visión, Luke Cage, Puño de Hierro, Ultron Bueno, hay muchísimos, Caballero Negro La lista es interminable En el 72 se convirtió en editor jefe de Marvel Sustituyendo otra vez al de siempre a Stan Lee Escribió la adaptación del Mago de Oz Y fue clave en la decisión de adaptar Star Wars al cómic Que se lo pregunte a Cheyenne también También Stan Lee no lo quería, Stan Lee no quería adaptar Star Wars Fue él quien le convenció Ni quería Conan De hecho puso dinero, Roy Zomas, para los derechos Correcto Hasta que en el 81 se peleó como todo el mundo con Jim Shooter y se fue de C Allí también trabajó en multitud de colecciones Destacar que creó Infinity Inc. junto a Jerry Herway Y que pudo realizar un sueño de su infancia Que es escribir la JSA en los últimos días En el 84 le escribió una carta a Shooter para hacer las paces Y también le hizo un poco la rosca para ver si lo volvían a contratar Y volvió Nuevo Universo, Invasores... Bueno, siguió trabajando también para DC Y ya comentó lo más curioso porque si no esto es interminable Escribió guiones para capítulos de series de televisión como Xena Hércules Y para series animadas como G.I. Joe En cine colaboró, esto ya lo comenté cuando En otro podcast Pero colaboró con Jerry Herway En los guiones de Conan el Destructor Y en la película animada Fire and Ice Claro, cuando Cinder and Ace con que el guionista era Con Jerry Conway Con Jerry Conway Claro, también lo comenté por el otro lado Ha escrito para Marvel adaptaciones de literatura clásica Como La Isla del Tesoro El retrato de Dorian Gray o Moby Dick Y para acabar, en 2005 junto a Dick Giordano Completaron la adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker Que habían comenzado en el 71 31 años han estado Para acabarlas, sí Y mencionar nada, que es miembro de Hero Initiative Que es una organización benéfica dedicada a ayudar a los creadores de cómic Si es que las iniciativas Todos son buena gente En la iniciativa Y bueno, he intentado resumir todo lo que he podido Lo que pasa es que, claro, ha trabajado tanto el hombre Que no sabía por dónde cortar Y vamos con el dibujante Barry Smith, que nació el 25 de mayo del 49 en Londres Con 19 años Viajó a Nueva York y pidió trabajo en Marvel Y su estilo, por aquel entonces muy kirbiano Le abrió las puertas de la compañía Para que realice una historieta de vaqueros Y el X-Men 58 Que cuenta la leyenda que fue dibujado en los bancos de los parques Por haberse quedado sin dinero El resultado gustó Y en Marvel siguieron dándole trabajo Sobre todo Roy Zomas Aunque tuvo que regresar al Reino Unido Cuando se terminó su permiso de trabajo En el 70 comenzó junto al propio Roy Zomas Su andadura en Conan el Bárbaro Que fue la colección que le encumbró la fama Fue aquí donde su estilo evolucionó Hasta convertirse en algo único y original Que es el estilo que conocemos Sus últimos dos trabajos realizados sobre el personaje La canción de Red Sonja y Clavo Rojo Son considerados dos obras maestras indiscutibles En los 70 cambió su nombre Añadiendo el apellido de su madre, Windsor En el 74 decidió autopublicarse Y para ello creó la compañía The God Blimey Press Que duró un par de añitos Y seguidamente creó junto a Jeff Jones Michael Caluta y Bernie Wrightson Conocidos como los Fab Four Una pequeña comuna de ilustradores y pintores Llamada The Studio Estuvieron prácticamente 10 años Hasta que volvió a los cómics Sí, 10 años más tarde 84, 85 No sé si la primera fue la del Hombre Máquina Pero por ahí estuvo Y bueno, destacar esa Miniserie del Hombre Máquina O Arma X En el 91 fue nombrado Director creativo de Valiant Y tras dejar Valiant Ha ido saltando de editorial en editorial Encina Rune para Malibú O Barry Windsor Smith Storyteller Para Dark Horse Y en esta última década Ha publicado para Fantagraphics La novela gráfica Monsters Y termino con un par de anécdotas Que he leído por ahí En unas entrevistas En una entrevista Windsor Smith comentó Que tuvo la posibilidad De dedicarse a hacer rock and roll No dijo música Dice rock and roll Que él tocaba la guitarra Pero que eligió hacer cómics Y que se ha arrepentido muchas veces de ello Dice que se hubiera divertido Drogándose y haciendo rock and roll Aunque probablemente hubiera muerto Por sobredosis Palabras textuales suyas Y la segunda es que sigue cabreado Con Mike Richardson Editor de la empresa Barry Windsor Smith La llama Dead Horse Así está un poco cabreado Por recolorear sus cómics de Conan Algo de lo que seguramente Se hablará esta noche Hay aquí alguno que Que no opina lo mismo que Barry Yo siempre Yo sabes que Lo primero es una Es una coña que tengo con Alberto Y por la cual Nos conocemos Pero yo pienso Pero sigo pensando Que la actualización Esa del color Por eso la llamo yo Actualización Se actualizó los colores Es verdad que luego choca Con el cómic original O incluso con el blanco y negro Toca Pero es un color actual Es un color que en esa época Se dejaba Es una atrocidad Es una atrocidad Yo cuando veo el dragón ese rojo Es que no rojo Es rojo fosforito No voy a decir lo que dice Alberto Pero voy a decir que es una atrocidad De todas maneras Barry Windsor siempre ha tenido Una relación De amor-odio No Una relación O sea ha sido un tío Muy especial con su obra Como muy autoconsciente De que es un autor Y el tema del color Siempre le ha llevado disgustos Y todo porque cuando dejó de publicar Cuando empezó a autopublicarse Fue porque no le gustaba el ritmo Eso de que le apretaran de cada mes un cómic de tal Él decía que eso no era para él Y porque quería hacer arte también Creo que también quería hacer arte De hecho de estudio esto El estudio esto es para eso Para Menudos se juntaron ahí Caluta Sí, qué nivel Qué nivel, por Dios Pero este Windsor siempre tuvo problemas Ya con el color Ya lo comentaremos también Imagino esta noche Pero la portada esta de clavos rojos Que le colorearon Que se cabreó un montón también Además Arma X Que tiene un carácter Sí Arma X Que después También fue recoloreado Y nunca ha encontrado Nunca ha sido el color que él quería O sea Tiene Tiene Hay un Tiene Un Un problema Digamos Con Con el color El primer color De esta obra En el Tresurí Lo hizo él Sí Y es Y es mejor que el de Dark Horse Vamos No estoy diciendo que no sea mejor No estoy diciendo que sea mejor Sí Es que la obra se va concebida En blanco Lo dice No No A ver Si La obra Bueno Lo comentaremos también Pero Lo dice El propio Roy Thomas Que Bueno Por circunstancias Se publicó primero En blanco y negro Porque era en Savage Tales Pero que era una obra Que se notaba Que se iba a disfrutar más En color Que le faltaba algo Eso lo dijo Roy Thomas Oye una cosa Hablando del dibujante Que aún te va a hacer Quererlo más Tu amigo Tu amigo Yagoba Tu amigo El Potus Tu amigo Juan Alias El Golfo Sinvergüenza Me dio un mensaje Para ti Cuando Supo que íbamos a hacer Clavos rojos Y dice Puedes decir que me Puedes citarme Y decir que lo he dicho yo Si se lo yagoba Que comparado con Barry Winsor Smith Buscema Hacía mortadelos Cuando dibujaba Con Y fin de la cita Dice Puedes decir que lo he dicho yo Digo vale vale Firmado Digo hombre No voy a decir La barbaridad Hacía mortadelos Además ha sido Las palabras textuales Que 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 tendrá Juan Con John Buscema Es una pasada Pero bueno Es lo mismo Por lo menos le gusta Más elecciones sangrentas Que Que arma X Es que Lo acabamos de decir No tiene criterio Nunca Así en general Somos Somos Iniciativa Bodega de Viñetas Síguenos en redes sociales Y estamos en Youtube Facebook Twitter Instagram Y Blue Sky Y Batiste Y Batiste ya lo sabéis Nos habla del cuándo Cómo Y por qué De este con Batiste En otras palabras El contexto Volvemos a Marvel Volvemos a Marvel Pero circunstancialmente Hoy Dejamos los superhéroes Y nos adentramos Por primera vez En este podcast En el terreno de la fantasía O Mejor dicho Aunque a Fernando Sabater No le molaría nada La espada y brujería A mí sí A mí también Y no Bueno Como no podía ser De otra manera Le gustaba más El término Fantasía heroica O fantasía épica Le gustaba Fantasía épica creo Pero esto Para mí Esto es espacio y brujería Espada y brujería Y no podíamos entrar De otra manera Que con el más grande ¿No? Aunque ya sabéis Que yo soy más de Elric A lo mejor Pero bueno El más grande Es Icono del género Es Conan Y además Con una obra Cumbre Como es Clavos rojos ¿Vale? Clavos rojos Como ya he dicho antes David Se publican En los años 70 Que fue Una época En la que Marvel Vivió Cambios muy importantes Bueno Marvel Y el cómic en general Creo que también Aunque más conservadores También hubo Hubo sus cambios ¿No? Llegaron un relevo De artistas Y de gente más joven A los puestos de edición También Que insuflaron Nuevos aires al mercado De todos conocidos Esos nuevos personajes Y temáticas ¿No? Que tomaban del cine O de otros ámbitos De la cultura Como puede ser El renacimiento De los cómics de terror Las artes marciales Y en este caso La espada y brujería Ya digo que los 70 Fueron un momento ideal Para que aquellos personajes Y ambientes Tan de los 30 ¿Verdad? Porque eran todo Todo eran personajes Como muy pulp De hecho Algunos Como Tarzán La sombra O Carson de Venus Estaban en el panteón De héroes Del pulp Y bueno Regresaron a los kioscos En forma de viñetas E incluso Inspiraron otros nuevos Como por ejemplo Warlord Como ya hemos comentado En otras ocasiones Pues bueno Los Estados Unidos Lo hemos hablado muchas veces A Diego Le gusta ese tema Creo Estaban sumidos En un clima así De crisis ¿No? De identidad De identidad social ¿No? Pues el Watergate La guerra de Vietnam Y eso guardaba Muchos paralelismos Revoltas sociales Con la depresión Que vivieron también En los años 30 Entonces yo creo que esto Hermana ambos Ambos momentos Como ya Ha comentado David Al hablar de Roy Thomas Y de Barry Windsor Cuando Conan Llega a Marvel Fue una Una apuesta Totalmente personal De De Roy Thomas O sea El tío quería diversificar Quería probar La espada y brujería Y quería Conan Porque es lo que había leído Y era el original Aunque al amigo De Alberto A Stan Lee Le gustaba más Tongor el Magnífico Porque tenía un nombre Así como más rimbomb Sí Porque era más rimbombante Y bueno Porque era más barato también Entonces No me acuerdo la cantidad Pero le dijo Hostia No podíamos probar Con Conan Y demás Y bueno Lo que quieras Exacto Aquí tienes esta cantidad Y con esto Te tienes que apañar Y siempre cuenta Roy Thomas Que también es un gran cuentacuentos Eso hay que Hay que Hay que reconocerlo Él cuenta que cuando se reunió Con Con el albacea De los derechos De Howard Que pensó ¿Cómo le voy a ofrecer esto A este hombre? Entonces Le ofreció Creo que fue el doble Y lo puso De su sueldo Y aceptó Conan Él pensaba que le pedirían más Y aceptaron De todas maneras Él tenía muchas Muchas esperanzas Depositadas en el personaje Y aunque La colección Mensual En que debutó Conan el Bárbaro Pues bueno Los primeros números Fueron así un poco renqueantes Era aquella época En que Les llegaban Las cifras de ventas Un tanto tarde Y entonces Cuando veían las cifras De ventas del 1 Esto Esto hay que cancelarlo A lo mejor Estaban en el 6 o el 7 Y que estaba remontando Pero bueno Lo que estaba claro Es que querían darle Más difusión A este personaje Había potencial Y aprovecharon Para Para el formato Magazine Este en blanco y negro Que Que tenía la idea Creo que era Stan Lee Que tenía la idea De hacer un Un cómic En este formato Y Y Thomas pensó Que el personaje ideal Pues podía ser Conan ¿No? Con un tono más adulto Y que se saltara Las Las normas Del Del cómics code Entonces En ese Magazine Fue Savage Tales Relatos salvajes En el cual Se publicaría Entre 1973 Y 1974 Clavos rojos Después Bueno Lo terminaron De publicar A duras penas Porque cancelaron La Cancelaron la publicación Aunque luego Volvería ya siendo La espada salvaje ¿No? Estuvo ahí a punto De quedarse colgado ¿No? Un número Creo Sí 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 Pero bueno Stan Lee Se ve que apoyó A Roy Thomas Dijo Bueno No te preocupes Que la acabaremos De publicar Porque bueno Ya lo has dicho tú antes Barry Winchor Pues tenía un ritmo Sí Que necesitaba más tiempo Y demás Y aquí bueno No hay más que ver los dibujos Lo que necesitó Porque el nivel de El nivel de detalle Es una barbaridad Es brutal Que Aunque fue en la En la serie regular Esto fue Esto fue Digamos El Sumum Se ve Si habéis leído Esos primeros números Se ve una evolución Muy rápida ¿No? De Barry Winchor De los primeros números Que era prácticamente Jack Kirby Yo que sé A la canción De Red Song A esto Es abismal Parece que lo han hecho Dos personas Totalmente diferentes Es que justo ahí Fue la evolución Sí Hasta El que conocemos Le dio la volada ¿No? De experimentar así El rollo De los pre-rafaelistas Sí La evolución Es brutal Luego en España En España La primera edición Bueno Perdón Quiero decir Ya que estamos hablando De Estados Unidos Como he dicho Se publicó Primera vez Por primera vez En relatos salvajes En blanco y negro O sea que la La obra Se publicó Por primera vez En blanco y negro Aunque dice Roy Thomas Que Que él la veía Concebida Para estar en color Porque le faltan Algunos acabados De negros Que tienen Los cómics En blanco y negro Para que se vea Mejor la acción Hay lápices Que le parecen Que ganan Hay pocas Hay pocas sombras En clavos rojos En blanco y negro Hay pocas Muy pocas sombras De hecho Yo esta vez Para la relectura La primera que me he leído Ha sido En blanco y negro Y He de decir Que la he disfrutado Más En color La de forum Claro El color de forum En español Se publica La primera vez Por ediciones Vértigo Perdón Por ediciones Vértigo Con el título Uñas rojas Red Nails ¿No? Red Nails Claro Una traducción Un tanto Desafortunada Pero bueno Es la que hay Ya está No, no Es que Es que Es que No, no No, no En resumen Ediciones Vértice Publica Uñas rojas En enero De 1975 En el número 6 Del segundo volumen De Conan el Bárbaro Luego En noviembre del 82 Fijaos si tardó años Ya fue cuando Comics Forum Publicó Su propia versión También en blanco y negro En la espada salvaje Y ya en el 87 La publicó La publicó a color En un especial De navidad Y a partir de ahí Pues bueno Ha tenido Montonazos De reediciones Tanto en Distintos formatos Color Blanco y negro Entre la que se incluye Pues bueno El polémico O más que polémico El terrible Recoloreado Digital De Dark Horse Que tanto le gusta A algunos Que no me gusta Es que Es que estamos Que estamos Siempre igual No será No será la historia Repite Antes de que continúes Quiero dejar claro Una cosa No me gusta El recoloreado De Dark Horse Sigo diciendo Sigo diciendo Y esto no me lo vais A quitar nunca Que si esta obra La consideras En el momento En el cual Se recoloreó Esta obra Si tuvieras Comics de esa época El color es El que se utilizaba En esa época Que luego Tú cojas esta obra Y la comparas Con la original O con el coloreado Posterior Y canta Pero como tal Como tal Esto Es que Este color Es que es el color habitual O sea Es que se coloreaba Así las cosas Te voy a decir Te voy a recordar Lo que dijo El amigo Fernando Sí Me hace recordar Las películas coloreadas ¿Qué ediciones Tenéis vosotros De Clavos Rojos? Yo tengo un especial Un álbum Que vienen Varias historias Que viene Lo compré En el Mercat Y viene una historia Un dibujo de G. Cain Otra historia en medio Y luego esta Esta es la última Y luego viene Este especial De Cimeria De también Sí El poema El poema El poema Cimeria Que tiene Estos especiales Que recogían Tres historias Y una de ellas Es Clavos Rojos Pero tiene una traducción Distinta De otras Por ejemplo La mía También Estas dos Que tengo Cada una Tiene una Tiene una traducción Distinta Así Pero Me refiero Siendo de Forum Esas Que tú estás enseñando Hay una de Forum Las dos son de Forum Ah las dos son de Forum Sí Estos también Ah vale vale Que ese es el Conan Saga ese El perdón Las crónicas Las crónicas El otro día Comentamos Lo de la Lo de la Camella Era como Era una Camella preñada Este no viene Correcto Yo tengo En el Espada salvaje Creo que está Como Censurado A ver En la espada salvaje A ver si lo veo Exactamente En la espada salvaje Pone Rápido mujer Huyamos del lugar Ahora que no puede ver Y en la En el dibujo En la edición De crónicas La crónica De Conan Que es donde Se reditó Lo de Dajos Pone La grandiosa frase De Conan Date prisa Aún no Aún no he visto Una mujer Que no corra Como una Camella Empreñada Que es Esa Traducción También Sí También Esa es la traducción Que yo tengo también Yo tengo el De Forum Del 98 Es esta edición En la serie regular De Conan El Bárbaro Cuando la reeditaron En formato cronológico Y formato americano En el número 22 Sacaron el especial Invierno este Que hemos comentado antes Pero es Como si dijéramos La segunda edición De este especial A color Este fue la primera vez Que yo la leí Y que me hice con ella En el 98 Creo que es ¿Y cuál más tienes? ¿Y cuál más tienes? Tengo Pues de Relatos Salvajes Lo tengo En La Espada Salvaje Y ya está Me parece Yo tengo En el volumen 3 De La Espada Salvaje En la que ponía Edición coleccionista Y Y en esto En el coleccionable Este que sacó Forum Las cúnicas de Conan Ordenadas Cronológicamente También está En la saga De Conan Y en El coleccionable De La Espada Salvaje Yo creo que Esto no será Hay una edición especial Con una portada Así como De pelo rojo De cuero De cuero creo que es Cuero rojo Y luego hay otra Parecida También en grande No será La obra de De Conan Más reeditada Es seguro Es el cómic de Conan Más veces reeditado Es la broma asesina De Conan ¿No? Sí Sí Por eso estamos Haciéndolo Esta obra Aunque es una obra Cortita Luego lo diré Lo estamos haciendo Porque creemos Que es una Queríamos hablar De Conan De algo Y pensamos Que es el mejor Cómic Que se puede hablar De Conan Si los que nos estáis Escuchando Veis Que os gusta La forma En la cual Tratamos Conan O cualquier otro Cómic Y queréis que hagamos Otras historias De Conan Pues adelante Nos lo proponéis En comentarios Y lo hacemos No pasa nada Porque sea cortita Porque llevamos Casi una hora Y aún no hemos empezado Hay que saber Dar los tiempos David Hay que saber Dar los tiempos Hay que marcar ritmo Hay que marcar ritmo Al hilo Al hilo de lo que Habéis dicho De lo que has dicho Ahora De que Queríamos hacer algo De Conan Y esto nos ha gustado ¿Cuál creéis Que es actualmente El estatus De la obra? Quiero decir Se ha olvidado Se ha olvidado Porque Se ha olvidado Está claro Que marca Un antes Y un después En Conan Por el que El dibujante Alcanzó Ahí El sumum De su Perfección técnica Pero porque Es el último relato También Correcto El último relato Bueno Mira curiosamente No hemos hablado nada De Robert Howard Pero bueno Estamos aquí Para hablar del cómic Es cierto Pero bueno Todo el mundo lo sabe Y Pues eso Y ahora Es una obra Que A ver Que es un imprescindible Que es una maravilla A nivel técnico Pero por Cuando alguien Que no ha leído Conan O Se acerca a Calabos Rojos Porque es la más famosa Pero No sé ¿Qué valores le veis? O qué Que estatus Lo que estabas Diciendo ahora ¿Por qué Por qué es Por qué es la más importante? Porque es indiscutible Que es la más importante Y por lo menos Para mí No es No es la que más me gusta Gustándome mucho A nivel técnico A nivel de dibujo Me parece una maravilla Pero bueno A nivel de historia Yo creo que artística Que destaca más Artísticamente Sobre las otras Tal vez Ni siquiera es la novela Que más me gusta De El relato que más me gusta De Howard No sé Yo creo que también Tiene Se le ve arrastrada A la entidad Del relato De Howard Me refiero Que es Clavos Rojos ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No es No sé Sobre Zamboula Las joyas Las joyas de Galur En la torre del elefante Tiene el peso De que es Clavos Rojos Es la obra La obra de Conan Arrastrada por El relato Aparte del dibujo Claro Barry 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 Es que Como ha dicho Juan Este mensajito Que ha mandado Barry 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 Es Bellas Artes Casi O sea Barry Lo has dicho tú Batiste Es casi Perrafaelita O sea Con todo Los Es que Lo iba a poner Rococó Pero no es Rococó Con todos Los detallitos Con todos Los detallitos Que tiene su dibujo Con todas Tiene un montón De detalles Todas Esas hojas Que siempre se ven Detrás Todas Dibujadas Todas Hojitas O sea Es Las anatomías También Las anatomías Las anatomías Es muy naturalista No es No es nada Vigoroso Como fue Buscema Es que yo Es que yo creo Que llegó a ser Más conocida Sobre todo Por la parte Artística Que estamos Diciendo ahora Porque la verdad Que ves el dibujo Y te caes de culo Pero No sé Igual Ahora Es más conocida Es como si hubiera Es como si hubiera recorrido Un camino inverso Como si ahora Gracias a la difusión De la obra De Howard Que ya todo el mundo Sabe quién es Robert Howard Y todos Hemos leído Conan Cool Solomon Cain Y no sé Somos conscientes De la riqueza De este De este autor Es un poco como Ah pues esto era De este hombre Era su última novela Es la más La que él estaba Más orgulloso Puede ser eso Que Que al cómic Llega Y ahora volvemos Desde el cómic Al original Mira Yo Yo es lo que iba a decir Cuando pensaba Que estabas preguntando eso Yo creo que ahora Ya no tiene la entidad Que tenía Cuando yo La estuve buscando Me refiero Yo cuando volvía al cómic En el 2011 O 12 Me encantaba O sea quería buscar Algo de Conan Y en los grupos Se hablaba mucho De Barry De Barry De Barry De Barry De la torre del elefante Y de clavos rojos Se hablaba muchísimo Pero muchísimo Es verdad que casi siempre Se ponían imágenes De luego Incluso luego Imágenes posteriores De Barry Hay una imagen De uno de los Brujos El Tot Tot Jumén O algo así El que tenía El que tenía los cuernos Que estaba en una especie De puente O de Balcón En la ciudad O sea se hablaba muchísimo De la obra de Barry Y clavos rojos Y clavos rojos Fíjate incluso Que es que Planeta Forum Sacó la elección En piel Como hemos dicho En un tamaño más grande Pero ahora Que han sacado Todas las colecciones Otra vez enteras De Toda la serie De Conan Ahora Si fueras a buscar En algún Compañero De podcast O de YouTube No hay un programa Específico De clavos rojos Ahora hay El Conan De Roy Thomas Y Barry Whistler Smith Ha perdido La entidad Que tenía Antes Que tenía Hace 10 años La obra No sé por qué No sé por qué Pero ha perdido La entidad Está claro Ya digo Que cuando Se adaptó Al cómic Bueno Roy Thomas Lo ha comentado En muchas entrevistas También Era un poco El morbo La última historia De Robert Howard Pero también Todas esas Dualidades Esos dobles sentidos Hombre Robert Howard Le escribió Una carta A Lovecraft Diciéndole Que había escrito Clavos rojos Que iba a ser Su última Probablemente Su última obra De fantasía Y que era En la que más Sangre Sexo Y demás Había metido Y decía Robert Howard Perdón Decía Roy Thomas Que en aquella época Que no sabe Ni cómo Evitaron El Comics Code Y una cosa Que es cierta Que ahora Cualquier lector Lo lee Y dices Bueno ¿Dónde está Eso tan escabroso? ¿Dónde está El lesbianismo También Mencionaban El sadomaso Que dices Bueno Entonces Yo creo que Igual Ese morbo ayudó Pero hoy en día Esto está más que superado Y yo A nivel técnico Yo prefiero Me quedo antes Con la canción De Red Sonja Por ejemplo De Barry Windsor Que con Clavos rojos A nivel de Prefiero Me gusta más Como cómic Este me parece Una maravilla El dibujo Pero Pues no sé No me parece Tan redondo Sí, bueno En este tomo Que tengo yo También aparece La canción De Red Sonja Anteriormente Y Es una maravilla Es una maravilla Bueno Bueno, no sé Es verdad Que El Clavos rojos Es Bueno, no sé Es lo mismo Quieres decir Has terminado Con la Contextualización Batiste Sí, mira Por último Una curiosidad Que tuvo una secuela Una secuela Aparecida En La Espada Salvaje En el número 147 A cargo del propio Roy Thomas Y Rafael Cayanan Que no dejaba De ser Un Un Proto Barry Smith A mí A mí es un dibujante Que me gusta Pero bueno Está lejos De las cotas de calidad Entonces Cogieron ese autor Que imitaba un poco El estilo De Barry Winsor Smith El dibujante De El cómic De Murkoff ¿No? ¿Cómo se llama? How Mo How Mo Sí, sí How Mo Joya en la frente Correcto Sí también dibujó una serie en los 90 de las aventuras de Conan donde Conan era joven se parece mucho también o intenta imitar a Barry Smith pues bueno, eso, que se hizo esta tardía secuela que aparte de que comparte protagonistas ya no tiene nada más que ver con con clavos rojos con clavos rojos con clavos rojos bueno, antes de ir ya con la obra meternos directamente en la obra que me he dejado de la época a vosotros os pasó que Conan la espada salvaje es el título que leía gente que no leía cómics de superhéroes os pasó también por vuestro lado yo conozco gente varias personas que leían la espada salvaje de Conan pero que no leían ningún otro cómic más sí, sí yo también conozco un chico de aquí de mi pueblo que yo había ido con él al salón de Barcelona y él solo hacía Conan iba a buscar sus números atrasados pero no leía nada más y en cambio yo no leía Conan y leía superhéroes éramos al contrario complementábamos sí, pero era más que un cómic o sea, era una revista la espada salvaje de Conan no dejaba de ser una revista sí, claro además Conan el Bárbaro lo leías digamos los que leían superhéroes leíamos más Conan el Bárbaro a lo mejor y la espada salvaje era como wow como algo muy adulto ¿no? de hecho era un con cierta edad era un TVO difícil de de llevar a casa ¿no? con esas portadas luego de contenido no porque eran más las portadas yo creo sí porque de contenido tampoco era tan explícito pero sí yo también conozco casos de gente que solo leía la espada salvaje de Conan bueno pues vamos con vamos con la historia como ya os he dicho antes clavos rojos solamente lo forman 60 paginitas escasas o sea es posiblemente el cómic con menos páginas que hayamos tratado hasta ahora en esas 60 páginas Roy Thomas dividió supongo que basado también en el relato de Howard en tres actos clavos rojos homónimo la cosa de las catacumbas que en alguna otra edición traducción supongo que será se llama de otra manera y llegado de la oscuridad el tercer capítulo vamos a hacer un resumen así a vuela pluma me ha quedado he intentado condensarlo lo que más he podido pero aún así me ha quedado varias frases y hablaremos de ello vamos por capítulos o lo leo directamente el resumen y tiro ¿cómo decís? no sé como prefiera ¿esto como lo tenías planeado? no es que no lo tenía es que vamos leo el primer resumen y hablamos del primo y luego vemos cómo va pues nada capítulo primero clavos rojos huyendo de la ciudad de Sukhmet por un altercado Valeria se topa con Conan en un frondoso bosque donde descubren desde lo alto de un cúmulo de rocas que al sur en el desierto se alza una ciudad solitaria se libran del dragón que les hizo trepar a esa cima y ponen rumbo a la misteriosa ciudad que parece abandonada una vez allí descubren que está tallada en jade y sus ansias de riquezas les llevan a explorarla aunque parece vacía criaturas fantasmas criaturas fantásticas y moradores enfrentados entre sí les aguardan dentro eso sería el resumen del primer capítulo el primer capítulo queréis decir yo no creo que lo tuviera creo que Roy Thomas no lo estructuró sino que le dijo querían hacer esta obra creo que fue más Barry Windsor y dijo pues nada dibuja la novela y luego él le puso los diálogos léete el relato y te lo dibujas sí, porque de hecho lo cuenta lo ha contado muchas veces también Roy Thomas que cuando lo vio Stan Lee las primeras dos páginas no le gustaron porque no hay acción dice que empieza muy lento sí claro llega Valeria a caballo desmonta pasea por el bosque sube por el risco mira se toma con un esqueleto es un prodigio eso es otra cosa y claro dice esto tiene que tener acción Stan Lee quería acción desde el minuto uno ¿qué has dicho Yagoa? que es la primera aparición de Valeria creo también en el cómic aunque sea el último relato aunque sea el último relato creo que es la primera aparición de Valeria también se publicó en otra colección que no hemos dicho que era la canción de Valeria me parece que se titulaba que lo publicó que fue Forum en dos tomacos grandes pues también lo metieron allí eso está publicado en mil sitios es como dice David es un es un prodigio narrativo y es un espectáculo pero de contenido pues tiene poca cosa sí es muy igual al relato por eso por ejemplo estas dos primeras páginas el relato incluso como de Escabalga claro es más descriptivo el relato pero en general la pose de Valeria cuando baja el caballo todo Barry lo leyó y dijo voy reproduciendo claro lo que pudo pero y el otro le puso los mismos diálogos claro y Stan Lee y Roy Thomas le dijo cuando vio las ventas dice ves aún con esas dos primeras páginas ha vendido muy bien y el otro dice si hubieras puesto acción no hubiera vendido más mamón y Roy Thomas aquí sale ese artículo donde cuenta supongo que vosotros lo habéis leído en otro lado parecido dice hombre esa afirmación es que es innegable o sea si hubiera tenido acción no hubiera vendido más o no pero bueno como has puesto hubiera pues sí a mí lo que me llama la atención sí que es verdad es la presentación de Conan aquí que me recordó también a la hija del gigante de hielo aquí llega Conan y dice uy ¿qué haces tú por aquí? dice ¿cómo que qué hago por aquí? vengo por faena sí directo le dice que ha sido él que la ha salvado y que sí sí pero que que vengo al tema sí que aquí vengo al tema sí a lo que vengo que te he seguido por medio medio mundo bueno la verdad que sí esta primera viñeta de él andando es anatómicamente increíble o sea me refiero es que tiene un nivel de tallismo en estos en estas primeras páginas fijaros todo el bosque frondoso como está totalmente dibujado toda la hierba todos los arbustos de detrás y el color aquí sí que es una de las estas páginas también se diferencia mucho si las ves en blanco y negro o las ves a color claro el fondo pierde sí o sea mejor dicho gana no pierde porque en blanco y negro es de un virtuosismo alucinante pero en color te gana esta profundidad el esqueleto que se encuentra Valeria ¿no? sí como sobresale el el monstruo ¿no? bueno el dragón dicen pero es un estegosaurio esto claramente la viñeta de él con la lanza clavándose en la lengua es increíble sí a mí la que más me gusta es la del mandoble luego sí pero yo cuando se gira y le pega cuando se gira y le dan lo he leído ya varias veces e intento comprender en qué posición tiene la cabeza y no consigo o sea se le ve se le ve el torso inferior bien claro se le ve el superior como torcido agarrando la espada con las dos manos pero la cabeza no no he llegado a saber en qué posición la tiene hijo la verdad no sé si lo existe un poco hacia abajo y hacia nosotros hacia el lector y un poco hacia abajo y está preparando los dos brazos con el torso movido de lado para como un resorte bam pues entonces es la segunda la venida la ha pegado y la inercia del golpe la lleva a esta posición pero es espectacular pero sí que es verdad que pasan pocas cosas es cierto que en estas páginas pasan pocas cosas bueno yo no creo que pasen pocas cosas la verdad que he leído Conan cosas y a mí me parece que que tiene el mismo ritmo que siempre yo le veo un ritmo muy pausado en eso le doy la razón a Stanley le veo un ritmo pausado y Conan pues aparece y en el momento que aparece se hace el amo del el amo del cómic con esos diálogos con esa en esa viñeta del decía Roy Thomas que le habían comentado que no pusiera los bocadillos decidió ponerlos que tal vez hubiera quedado mejor solo el dibujo ya pero él tenía que tenía que estar ahí claro yo creo que es eso es un y ya está pero aquí se ve un Conan que es vamos poderosísimo inteligente en primer lugar porque enseguida traza la la ve las manzanas de derqueta y dice vale pues ya lo tengo prepara la trampa luego es es potente de fuerza porque ya al final cuando se da la vuelta que o sea coge a la tía en brazos se va corriendo con la tía porque dice con Valeria porque dices que no sabes correr corro mejor contigo en brazos o sea es es una bestia y luego ya al final arroja a Valeria por los aires se gira con la espada y hurraka se carga al dinosaurio al dragón y luego a continuación cuando pasa en la noche el tío hace toda la noche de guardia se endormece y si si vamos una máquina de combate hombre a ver pero eso siempre ha sido Cora Batista si algo tiene si algo tiene si algo tiene es sobredimensionado no sé más para ser Conan de Barry que siempre era como más humano aterra pero eso es argumentalmente o sea no no porque porque a ver Tomás en las sombras de Zambula que ahora me acuerdo yo porque se me quedó lo del agarrarse cuellos con el gigante de ébano pero era un Conan más maduro ahí en las sombras en Zambula creo pero bueno es igual se le ve poderoso se le ve poderoso me causa impresión que se le ve poderoso luego llega y en la puerta de la fortaleza venga también arrambla con ella con el hombro o sea que en el relato dice que está oxidado el cerrojo no sé qué por los años o algo así pero es bastante fiel o sea la adaptación totalmente yo cuando porque no me dio tiempo leerlo el relato y lo estuve lo estuve escuchando en audio y cuando iba a caminar y en mi mente iba iba viendo las viñetas yo iba escuchando el relato iba viendo los dibujos de Barry es totalmente a mí no no me ha dado tiempo tampoco a releerlo pero lo he estado viendo así en diagonal sí y es muy bien lo que decíamos que que los dibujos están hechos del relato y luego el otro ha puesto seguro y luego Roy Tomás pues lo complementó con diálogos del relato también o sea que es una como adaptación es sí la adaptación es es muy buena luego viene la viñeta favorita de Yagoba cuando entra la de Jade es una es una viñeta increíble o sea pocas veces en una viñeta pequeña puedes llegar a ver la profundidad del del edificio de de la estructura y luego claro en el blanco y negro no se ve de qué color es no en la edición del color original de de la reedición se ve tiene un verde un poquito deslavado sí 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 pero un verde jade que lo flipas tiene un verde jade que lo flipas el jade el jade el jade brilla más y te voy a decir otra cosa el jade es una piedra preciosa y brilla más y te voy a decir otra cosa para eso dices tú en blanco y negro no se ve claro para eso lo verbaliza conan con una frase extraída directamente del relato porque claro el relato tampoco tiene color no no naturalmente que no tiene color tiene entonces el blanco y negro te apuesto lo que quieras a que la gente se lo imaginaba de un verde más fuerte que el que sale dibujado ¿cuál es la frase? ¿cuál es la frase? él dice claro dice la otra llegan y dice tu espada brilla la luz verdosa de la pared ¿qué? y entonces el tío dice jade y la frase es ¿es jade o soy shemita? que yo creo que en el relato dice kushita puede ser ay no me acuerdo ahora mira pero es es una viñeta que ahí Barry tiró de perspectiva para darle profundidad a todo eso recordar que ese todo ese pasillo llega de un lado a otro lado de la ciudad de la ciudad me refiero a la derecha y tiene la claraboya ahí en el arriba que representa la claraboya el techo la luz esa blanca si si es una pasada a un lado viven unos y a otro lado viven otros y el pasillo es el pasillo central que lleva desde la puerta este hasta la puerta oeste creo que recordar o algo así ¿queréis decir algo más? o seguimos decían que que decía Rizomas que el TUC necesitó ayuda de entintado Barry Smith en las últimas páginas con Pablo Marco Pablo Marcos porque era muy lento ahí donde la calavera y eso donde queda como hipnotizada Valeria se nota un poquito era muy lento se iba muy apurado en el relato original dice la misma frase es jade o soy semita no sé yo porque lo leí que lo dijo Roy Tomás en un artículo pero yo no no le había notado yo tampoco hasta que lo dije hasta que lo dije no lo había notado como menos acabado sí como si no estuviera entintado digamos o menos entintado exacto como más limpio un entintado más limpio la verdad que transmite muy bien lo siniestro que es este este esta ciudad y y luego lo de la calavera lo sobrenatural exacto sí lo de la calavera que es lo más destacable bueno menos el final que ya llegaremos esto es lo más sobrenatural el final ya es otra cosa el final ya es ciencia ficción sí se lo sacó de la manga sí porque esto esto es como primero ves la llama ardiente la calavera está ardiente luego ves que tiene un truco pero luego vuelve a ser auténtica lo que es la calavera la calavera sí la llevaba un humano sí y a partir de aquí el siguiente capítulo ¿no? sí siguiente capítulo la costa de las catacumbas que en en una edición pone costa de las catacumbas y en y en otra como se dice yo tengo el morador el morador el morador eso es exactamente yo tengo el morador de las el morador de las catacumbas exactamente pues ahí va mientras deambulan por la ciudad son testigos de una pelea entre lo que parecen habitantes de la ciudad un superviviente les invita a seguirlo a la parte de la ciudad donde vive su pueblo pasillos estrechos restos de huesos criaturas que acechan en las sombras el pequeño habitante les mete prisa para regresar al lugar seguro invitados al gran salón el príncipe y la princesa regentes les cuentan la trágica historia de la ciudad y la razón del interminable enfrentamiento contra los que pueblan el otro lado de la misma tras sufrir un ataque nocturno que diezma a gran parte de la población que les acogía Conan emprende la caza de los espías supervivientes huidos para terminar comprobando que la verdad es más complicada de lo que les habían contado mientras Valeria es tomada presa por el príncipe pues igual de rápido que se está desarrollando la historia se lee este cómic que son como os he dicho 60 páginas escasas ¿qué queréis decir? que me parece increíble como capta Barry Windsor en este caso es que todo el mérito aquí se lo va a llevar Barry Windsor porque ya hemos dicho que Roy Thomas pues bueno digamos que dialoga lo mismo que pone en la novela pero Barry es el que nos muestra en imágenes lo que dice la novela y es increíble como muestra los siniestros que son los habitantes los habitantes son decadentes ¿no? pero los los pasillos los pasillos el príncipe y la ostras y los pasillos también es opresivo se nota que van se nota la tensión cuando van por la parte sombría que les persigue la serpiente el príncipe Ormec y la princesa Tarsela Batiste no, no estaba mirando estaba comparando la versión de color y la de blanco y negro por otra cosa que luego saldré que luego comentaremos este capítulo pero vamos son siniestros a más no poder los dos ella y ella ella está todo el rato no dice nada está ahí mirando a Valeria todo el rato para mí las mejores páginas son las dos estas donde cuando explica Olmec toda la historia eso es alucinante vamos exacto cuando cuenta el origen de la ciudad es una pasada es una pasada los nombres de los habitantes de las tribus nos recuerdan como aztecas sí hombre claro toltecas porque me dices claro tecunlis porque me dices claro no sé qué sí eso es todo pero me dices claro pero me dices como diciendo pues claro eres tonto ¿quién yo? sí pues claro eres tonto o qué pues es que yo a ver porque es el único es la única cultura civilizaciones que que he leído con con este con estos con estas grafías ¿no? son nombres tan parecidos Tecotlán yo sé Xucotil todo vale pero 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 nos ha parecido raro que dentro de la mitología de la era iboria de repente tenga nombres como azteca y eso siempre ha sido como muy como muy latino griego latino ¿no? bueno también hace una referencia cuando ven unos murales de que de que parecían asiáticos sí porque también tienes la parte del este de Kitay y todo aquello yo creo que que abarca todo lo que pasa que creo que es la única el único relato donde aparece este tipo de de nombres y de y de civilizaciones porque las demás sí que son más parecidas pues no sé al imperio romano a la mitología griega que estás diciendo tú lo de Atlantis a Estigia Estigia es Egipto correcto pero bueno eso también te da una imagen de la amplitud de la de la de la era iboria ¿no? que siempre parece que todas las aventuras están localizadas en en los cuatro reinos que hay circundantes Aquilonia y aquí vemos que hay que hay otros lugares por donde ha habido también se intuye un pasado unas civilizaciones que ya no están porque hablaba hablaba Robert Howard de de decadencia ¿no? de de degeneración de de razas degeneradas que ahí había también una polémica porque el Sprague de Cam el el mayor seguidor digamos de Conan el autor de muchos pastiches y demás decía que eso se refería a a la homosexualidad luego o sea aquí había un y no parece ser que solo lo de degenerado se refería que eran razas que habían degenerado con los siglos aquí es lógico aunque se me queda corto cuando dice el príncipe que esta historia pasó hace 50 años yo me esperaba más tiempo como generaciones bueno pero también tienen que meter ahí a Tolkien que si no en teoría no podría salir porque está desde el principio que era un esclavo aquí no dicen pero en el relato dicen que era un esclavo que ya estaba en la ciudad que les ayuda a entrar y luego y que eran dos hermanos los líderes aquí solo dice eso que estaba que estaba en la ciudad no no si lo dice si lo dice que era un esclavo de la ciudad que sale por la noche y les propicia la entrada a la ciudad que habían dos y por celos por celos por una mujer se origina ese conflicto pero la historia en general a mí me parece muy buena la la recreación de los de todo lo que han vivido los dos pueblos hasta llegar al momento actual pero yo creo que es más por cómo lo cuenta que por lo que cuenta no sé cuando piensas en la historia dices jo qué buena es pero cuando la estás leyendo a mí por lo menos le falta igual sea ritmo algo no sé cuando hombre cuando la tortura cuando empieza con las torturas y demás os dejo entrar pero me tenéis que dejar así para torturarlos en las mazmorras sí, sí además es bastante gráfico es bastante gráfico y luego las siguientes páginas que bueno quizás las mejores son lo que has dicho tú pero las siguientes son las que están mejor dibujadas las del loto sí la del loto negro y aquí otra vez aquí sí que hay mucha diferencia entre la versión en blanco y negro y la del color tú cuando ves la de color no sabes si Valeria está vestida está desnuda y en la de y en la de color se ve claramente que está desnuda de torso para arriba sí y lo que pasa es que las sombras están muy bien colocadas la de blanco y negro no lo sabes y eso que con el color también juegan con una ambigüedad esos tonos de marrón casi carne yo creo que aquí Barry era bastante bastante consciente de lo que estaba haciendo bueno al final al final cuando hay que tener en cuenta que estos tipos de relatos tanto los de Howard como esto después en las revistas de los 70 se jugaba mucho con el erotismo las portadas como bien has dicho incitaban a eso al erotismo de hecho Howard hacía relatos eróticos ¿no? también pues no no lo sé no tengo ni idea o me equivoco a lo mejor me suena que haberlo leído pero no puede ser a mí no me suena y teniendo en cuenta el carácter del hombre no me cuadra con eso no me cuadra para nada no me cuadra para nada pero vamos que metía bueno esto se puede considerar sí erotismo la escena del aquí aquí podemos hablar largo y tendido yo más que el lesbianismo lo que veo aquí es un sadomaso de mucho cuidado más que el látigo no sé cuando la y también antes de lo del loto también nos revelan lo de lo de Tastela que que es muy vieja sí lo dice lo dice este el tecón te dice era mujer de Tastela hace más de 50 años que es lo que tú has dicho que solo han pasado 50 años y entonces ahí juegan con la ambigüedad porque Conan dice eso no puede ser sí esto es un mito y luego y los latigazos en mi en mi edición cuando dice cuando aplique el látigo a tu piel es más más comedido me parece que la que tienes tú atiste sí porque la mía dice cuando haya azotado tu sucio pellejo con el látigo ves yo tengo la versión infantil y en el relato original es es bastante sugerente todo la descripción de la escena es más es más más sugerente sí aquí dice en mi cómic dice Ramera en la traducción del cómic que tengo es Perra hay ahí unas implicaciones aquí dice Ramera también pues en el en el libro por lo menos la traducción que tengo yo es Perra y aquí hay unas aquí hay unas implicaciones y y pasada la noche el porque veo que os estáis os estáis encallando en el tema este pasada pasada la noche que os parece la viñeta donde aparece el ataque de los espías la matanza la matanza la desde arriba la cenital es una pasada la que se ven todos peleando es alucinante a mí me parece la mejor viñeta del capítulo lo tenía apuntado a mí y la matanza progresivamente se van ensangrentando los cuerpos Barri va poniéndoles la sangre encima de eso es lo que te iba a decir que las siguientes páginas son muy sangrientas y y es una cosa que creo que no es muy habitual en el cómic porque vemos a Conan por ejemplo ensartando a un tío como le sale la espada por la espalda que eso no suele ser muy con la sangre con toda la sangre exacto no suele ser y se ve a Valeria ahora no lo veo pero en algún momento se ve limpiándose la espada con la sangre de la espada con la tela un par de veces sabe pero en cambio yo no me había dado cuenta y lo leí que lo dijo Roy Zomas de una página a otra les desaparece la sangre del cuerpo si si cuando ya saltos temporales no si si bueno es de la escena del final de la matanza a cuando a cuando el príncipe se lleva a Valeria exacto al final de la matanza están todos bañados en sangre que es lo que ha dicho David que progresivamente cada viñeta están más bañados en sangre que es una pasada y eso también es muy característico de Barry Smith ahí el tío se se explaya dibujando todo ese detallismo y en la siguiente página están impolutos pero ¿qué haces? ¿por qué lloras? él es Conan el bárbaro él no llorará yo lloro por él anda toma un paño y vamos a escuchar la canción y hablando de invitados metidos por la noche de repente no, no, no digas que no no digas que no ahora no digas que no se nos une del bando del DUN ¿cómo se llamaban estos? TELUK de Chilil ¿cómo eran estos? de Tecudli un Tolteca de esos es imposible de pronunciar eso la verdad la verdad que sí si si y si te has tomado un par de copichuelas pues igual y si no has tomado un par de vinos es prácticamente imposible buenas noches Iván ¿qué tal? Buenas noches Batiste Buenas noches David Buenas noches Yacoba Buenas noches Bueno ¿cómo va el programa? ¿no quiero interrumpir mucho? No, no, no no, no para nada estás aquí has llegado en el momento ideal en el momento justo en el momento en el momento que Conan sale detrás en el momento que Conan sale detrás de de los espías la matanza ¿quieres decir algo ya que te lo has leído y por poco no has podido estar desde el principio ¿quieres decir algo de los del primer capítulo y hasta aquí? Pues yo voy a hacer un resumen de mi experiencia a ver qué os parece ¿qué irá? además lo hablé con Batiste venía de leer Maus ya había leído yo esta historia hace un par de años venía de leer Maus y y me costó me costó encajar a Barry Wenselman así de primeras bueno di a Roy Thomas no digas a Barry di a Roy Thomas no 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 fue Roy Thomas fue Barry lo siento decirlo pero la sinceridad por delante de todo me costó bueno el cambio de ritmo de dibujo me costó mucho pero bueno fueron un par de días y luego mejoró todo y he de decir que que es que esto lo quería decir porque es que si no reviento y seguramente que Alberto se ría mucho ¿sabes? la dinámica de de leerlo a color es mucho más fluida que que la dinámica de leerlo a blanco y negro eso es así en mi opinión y luego cuando te lo lees estamos de acuerdo cuando te lo lees a color ¿sí? vale y cuando te lo lees a color esto es como cuando vas por primera vez a un museo ves la obra de arte dices tú uy que bonita no sé qué y luego ya te la explican dices tú vale vale pues de todo el museo me voy a quedar en esta y voy a estar aquí 20 minutos pues eso es el blanco y negro de aquí cuando ves la de blanco y negro después de haber leído la historia que te quitas un poco la narrativa de la historia y te pones a ver la parte artística pues es espectacular no se acaban bueno no sé pero yo no tengo palabras mira que al principio me costó un poco este tipo de dibujo pero ahora sé que es increíble increíble muy muy bien muy bien ¿qué color es el que tienes? yo tengo el de Dark Horse el peor de todos por lo menos eres consciente soy consciente de tener el peor de todos yo también tengo el de Dark Horse o sea en esta edición está el de Dark Horse yo tengo la edición del tocho porque es la más barata y y a ver pues hay que abaratar costes y vienen un montón de historias y la verdad que que jo así aprendes a aprendes a leer y a disfrutar de todo de toda esta historia por por menos dinero que lo más importante es leer en el fondo pero 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 la edición que tengo yo de la Fada de Salvaje de Conan que es la de Palini que tienen ahora uff muy bien muy bien y ya está quería sonar esto pues estamos de acuerdo lo hemos comentado antes es que tú lo lees en blanco y negro y se puede disfrutar pero es como si le faltara algo luego la ves a color y dices hombre esto es y luego Dark Horse hemos comentado y luego Dark Horse lo que decía Fernando como si ves una peli en blanco y negro coloreada quizás con el color sea como no sé más dinámico quizás yo no sé si me imagino que todas estas obras no están pensadas para blanco y negro porque tan solo hay que ver tan solo hay que ver la obra y no están pensadas para el color yo creo pero no sé en el canal que en el enlace que mandó Alberto del canal de YouTube de Fizcore del artista que si no recuerdo mal este año falleció o se suicidó la verdad es que su historia personal yo creo que es un poco rara pero no la tengo clara por eso no la quiero comentar explica muy bien hay un capítulo en el que dice solo Barry Winslow Smith se puede colorear o sea solo Barry Winslow Smith puede colorear a Barry Winslow Smith y y es un capítulo muy chulo porque es dotar a este tipo de historias de un color orgánico y el de y ahí cuando lo ves en ese podcast y te lo explican todos los dibujantes ahí es cuando dices uff lo de Dark Horse es duro a qué mente retorcida se le ocurrió y no bueno pues eso era mi opinión básicamente he entrado para decir esto y luego yo no sé si vosotros otra cosa que quería comentar que me imagino que habréis comentado es no tengo no tengo muy claro no es que no tenga muy claro no recuerdo exactamente las fechas entre entre distintos episodios que han pasado años pero sí se nota una evolución en el dibujante y eso es una cosa que no hemos comentado en el chat que tenemos antes de preparar el podcast aunque la gente no lo sepa hay un chat para preparar el podcast y aquí las cosas se hacen bien eh eh vosotros veis una evolución entre los primeros números y los últimos números porque yo veo una entre sí, sí o sea yo veo una evolución o sea en las manchas de negro eh deja de ser detallista en ciertas cosas siempre mantiene el estilo de dibujo esas caras tan características ¿no? de su estilo de dibujo así primeros planos con los ojos muy grandes pero si empieza a perder un poco de detalle en las últimas en los últimos números surgió de la oscuridad empieza a perder detalle y a ganar en sombras es algo muy curioso muy interesante a ver solo se publicó entre el 73 y el 74 o sea a finales del 73 principios del 74 tampoco tampoco así que Barrie no sé que Barrie era muy otra cosa serían los plazos de entrega tal vez sí tenía que cumplir plazos tenía que ir con más prisa de hecho hemos comentado antes Iván que al final del primer número necesitó ayuda en el entintado por Pablo Marcos no llegó a tiempo y a lo mejor el tercero pues pues si en alguna página tuvo que correr más prescindió un poco más de fondos o de detalles y sí pero los integra de una manera fantástica o sea igual por ejemplo en el número este en el que están que se sienten perseguidos por por la serpiente esta que cuando están por la zona de sombras sí por la zona de sombras hay una zona de sombras que es una pasada que es una pasada que hasta que vuelves a ver esas sombras pasan años en los cómics así tan brillantes tan bien hechas no es indudable que es un gran artista y a lo mejor lo que hizo fue de un problema una virtud si tenía poco tiempo y tal pues empezó a manejar las sombras y no sé es lo único que se me ocurre la verdad que no me había fijado me parece un aporte y no me había fijado yo sí que es verdad que el segundo capítulo es el que me parece el zenith o sea el primer capítulo está muy bien pero el segundo me parece a nivel de detalle eso me parece lo más glorioso del cómic y ese tercero mira no me había dado cuenta pero ahora que lo dices sí que es cierto que el tercero tiene un juego de sombras que es que incluso viñetas en las que no se le ve del todo bien la cara a Conan que bueno yo que sé las hubiera firmado un minola sin duda alguna con los ojos cerrados un juego de sombras brillante sobre todo cuando le persigue esa entidad bueno que al final parece como una transciente pero es una entidad como ahí rollo los crack yo creo que es el que más aunque sea hablar un poco más del libro pero es el que más elementos lovecraftianos tiene de relato de Conan por el dragón la serpiente y esta ciudad abandonada y esa esa civilización ahí ese terror es de posiblemente la que más terror tenga a mí me ha recordado ahora los mangas estos que estamos leyendo de Wotanave en esta época y me ha recordado esta parte me ha recordado justo a esto que dice Batiste a ese miedo irracional que no sabes a qué te enfrentas bueno seguimos queréis decir algo más del número dos el número dos sí que es verdad que es el que más detalle tiene de todo la barba la barba del Toltecmec este o del Olmec está llena de detalle y la cara parece un cuadro vamos cuando aparece por primera vez pero es un retrato Olmec y las y las estanterías las baldas llenas de cabezas con las cabezas eso es una cosa que luego se ha visto en muchas partes pero eso es impresionante o sea a mí me parece uno de los mejores dibujos seguramente estaréis para inspirado en en algo de la revista de terror ¿no? de aquella época pero es un dibujo que se te queda en la cabeza ¿cómo describe esto en el relato Batiste? ¿el qué? ¿lo de las baldas con las cabezas? sí pues no lo recuerdo lo compara con una sexta anterior bueno no sé si aquí también tras un muro de cristal y contables cabezas humanas preservadas miran a los asombrados intrusos con ojos sin emoción creo que en el relato lo compara como si fuera una estantería de como cualquier otra estantería como si tuviera cerámica o tuviera como una botica o algo así puede ser es que yo digo no me ha dado tiempo de releerlo solo he mirado así por encima en diagonal y me parecía muy literal me parecía muy literal pero hace una comparación sí yo si no recuerdo mal hay algo parecido en los muertos vivientes ¿no? sí el que vivía yo me he visto la serie no me he visto el dibujo no he visto el cómic pero el que vivía el general ¿no? no era el general o algo así no, no era el general yo me he leído el cómic y me he visto la serie pero no me acuerdo o el almirante o el almirante bueno tenía un rango tenía un rango o el canciller o alguna de estas el gobernador el gobernador el gobernador el gobernador lo que has dicho tú ahora es muy de terror es muy de creepy esto sí, sí es muy creepy bueno pues vamos al número 3 llegado de la oscuridad Conan regresa a la parte de la ciudad que les hospedaba para encontrarse preso al príncipe a Valeria rehen de la princesa que se ha revelado como una bruja inmortal que pretende sacrificar a la compañía de Conan para perpetuar su eterna juventud se inicia una refriga entre los lacayos de la bruja y Conan de la oscuridad surge el mito que aterrorizó durante años a los habitantes de la ciudad Tolte-Mec el primer traidor pigo de ira portando un cetro de Jade lanza rayos mortales a discreción la bruja Tarsela libera a Conan que había quedado preso de unas cadenas para que se enfrente al anciano traidor la confrontación finaliza con la muerte de los últimos habitantes de la ciudad maldita de Jade Conan y Valeria ponen rumbo al alba clamando por nuevas aventuras y gotines por fin lo que decía José Batiste de aquí ya no es magia se saca de la manga un arma de rayos y dispara rayos que no sé si en el relato yo diría no, en el relato no dice lo del metal lo de que las atrae el metal me parece ahora no estoy seguro pero yo diría es que a mí que me sorprendió cuando dice es que se pone entre la puerta y tal y le puede dar el rayo porque son atraídos por el metal los rayos yo diría que en el relato no dice nada del metal es simplemente un arma de rayos y le dispara a discreción como él quiere esta última página del enfrentamiento cuando Conan hace la voltereta lanza la daga le aclava el pecho del Tolte-Meg la verdad es que es guapa de narices sí o sea es como a cámara lenta ¿verdad? Yaguba sí es como una película a cámara lenta el hecho de que no le define la cara ¿no? a Tolte-Meg no no le define la barbilla la barbilla y con el pecho como hinchado da la sensación de joder da una sensación de miedo tremenda sí muy bien diseñado yo creo David que lo que estabas diciendo ahora es como si en el relato nombra ¿no? lo de que durante un instante una puerta de bronce quedó alineada con el cuerpo de Conan y demás yo creo que esto igual lo deduce más Roy Tomás que de lo que se menciona realmente exacto extrapola no te hace una explicación Robert Howard diciendo no porque esto yo creo que lo intuye y lo pone yo creo que sí funciona la verdad que funciona sí sí que funciona sí pero me parecía que no lo mencionaban no estaba seguro y aquí lo que decías tú antes de de Valeria semi desnuda aquí está desnuda pero también las sombras aplica las sombras ahí Barry para que no ella hace corta la viñeta donde tiene que cortarla las sombras las pone donde la tiene que poner la verdad es que jolín y la viñeta donde está el príncipe ahí en la máquina de tortura sí jolín que sí es absolutamente idéntica también con la maza ahí que se se mueve sí sí da da un agobio de ver eso sí la maza cayéndole en el pecho y las viñetas anteriores a a que esté él en la máquina de tortura yo por lo menos las tengo en la página anterior que son como cuatro o cinco viñetas seguidas que nada muy bien sí corriendo eso es son muy chulas porque hay un juego de sombras ahí y de luces desde que encuentra el cuerpo hasta que sale corriendo y luego desde la misma posición pero Conan más grande acercándose es como si fuera una cámara de una película sí es muy cinematográfico muy bien es verdad eso lo tenía lo tenía apuntado en algún sitio que hay muchas viñetas de estas como esta que estamos comentando ahora del brazo de Conan que eso es como muy cinematográfico le da movimiento y hay varios durante la obra o como lo que ha dicho Yagoba del final de la pelea también queda muy de pelea cámara lenta al final cuando se sirve el rayo lanza la daga le da y el otro empieza a caer es como si fuera una secuencia cámara lenta de sí si tuvieramos vídeo a cámara lenta esto es a lo que me refería antes que yo le veo como que aquí empieza a narrar más dinámico estos últimos números ¿sabes? aquí estaba como desatado y lo que has dicho tú antes digamos la portadilla de cómo sale de la sombra la verdad que es una pasada las sombras que proyectan las distintas columnas la del fondo la de sus pies y esa sensación de que como si la como si la negrura la pudieras tocar eso es es como si fuera algo físico me parece me parece una pasada esta página sí, sí y justo además en el podcast este de Pitcore utilizan la en la edición Treasury utilizan la viñeta la que tiene Conan las sombras en la cara y la ponen en grande porque es que es que es justo como la viñeta de en medio la que está reflejando la que se le proyecta la sí que encuentra el cuerpo sale corriendo y justo esa viñeta está muy chula porque está proyectando la malla que luego tú ves después de la montana sí la luz a través de la malla sí y no está elegido al azar seguramente en la edición Treasury y que que está seguramente a que no se le cita sabes es que es un prodigio es lo que hemos dicho antes es que es un prodigio es un prodigio yo lo he comentado antes que a nivel de cómic de Conan pues probablemente no sea mi favorito pero por méritos artísticos es que es increíble en conjunto no es mi favorito porque hay otras historias que me parecen más dinámicas o que hay más acción o lo que sea pero ojo es que este dibujo y todos estos detalles y todas estas viñetitas y la narrativa que tiene aquí quizá por eso llegó a ser el mejor cómic de Conan aunque yo creo que que es verdad lo que hemos dicho antes que a lo mejor ahora es por otros motivos se ha quedado como institucionalizado y pero no acaba de de reconocérsele un mérito concreto que lo tiene pero pero quizás es justo lo que tú dices que que no deja de ser una historia de espada y brujería en este caso casi más de brujería que bueno sí es una un ejemplo perfecto de espada y brujería pero la historia está bien pero es que la parte artística es es sobresaliente es o sea la primera vez que la lees la historia o dices sí me entretiene no sé qué pero la segunda vez que te acercas al dibujo es que se ha arrebatado y si la lees primero en blanco y negro luego en color lo que has dicho es la noche y el día literalmente es la noche y el día la noche y el día sí cosas como son luego la lees en el color de Dark Horse y ya te quieres morir bueno pero le meto unos volúmenes curiosísimos no sé si lo habéis leído vosotros yo creo que son planos ¿no? ese color sí pero son no es culpa tampoco de los coloristas eran las herramientas es lo que hemos hablado a veces con el color de el color de image ¿no? que he visto ahora pues un color plano lo que tú quieras pero en aquella época era súper llamativo y súper espectacular porque no habíamos visto un color igual por supuesto sí yo estoy de acuerdo o sea yo no creo que la gente haga las cosas al azar claro no eso es es decir esto se hace para mejorarlo vender más y en su momento funcionaría y ya está lo que pasa que claro esto pues luego vuelves al blanco y negro y ves la obra original y dices tú pues es brutal pues Barry aún no se lo ha perdonado bueno como buen inglés también es orgulloso es un tío muy especial sí bueno y es muy artista y hay que reconocerle que es un artista una copa en pino es un artista es un hombre renacentista es un artista renacentista yo lo veo encaja perfecto sí además bueno avanzando un poco en la historia aquí hay una viñeta que tiene una simetría así un poco curiosa que es cuando una vez pasa la página esta de la tortura hay una que está en el salón y bueno puedes ver perfectamente que ni la simetría no es perpendicular que está inclinado las caras los detalles y te fijas que las caras están hechas con 4 o 5 trazos o sea lo mismo es capaz de hacer un primer plano con la barba llena de detalles o ver a Conan los ojos y sus pestañas como ver una hoja de estas que que está en mitad del salón y es capaz de representar con 4 trazos a 6 o 7 personajes y los identificas perfectamente que es muy completo lo que lo que comentábamos antes también de del morbo y tal cuando Tastela dice que para rejuvenecerse le tiene que dar el beso de el beso de la muerte no puede ser de otra manera le tiene que dar el beso de la muerte y ahí también el Howard también jugó bueno son clichés de la época también que esto tiene muchos años pues 90 ¿no? sí, sí de muchísimos años sí, 90 ¿no? el 30 y tantos es esto sí mira me lo voy a llevar a mi terreno y lo que habéis dicho antes es que le había estado dando vueltas este día cuando estuve leyendo el cómic cuando aparece la viñeta esta famosa del príncipe con esos rizos ese pelo lacio esa barba detallada y trataba de recordar a qué otro trabajo de Barry Windsor Smith me recordaba y ahora me acabo de me acaba de venir un flash y es a las ilustraciones que hizo para un juego de rol titulado Pendragon sobre los mitos artúricos de Greg Stafford había allí un montón de páginas que eran de Barry Windsor Smith de los distintos caballeros y era y era esto tal cual lo parecían parecían estatuas esculpidas hasta el mínimo detalle en blanco y negro pero lo otro es posterior lo otro sí a esto sí claro si aquello sea de los 90 de finales de los 90 será si no no sé de qué año es el juego pero será de finales de los 90 seguro muy bien algo más queréis decir nada al final que se van a la puesta de sol o a la amanecer que creéis que es amanecer o puesta de sol amanecer amanecer porque han pasado así una noche creo la esperanza de un nuevo día no ha sido una noche todo y el amanecer de la esperanza de un nuevo día también salir de la pesadilla mira yo voy a decir te voy a decir una cosa a propósito de lo que siempre hablamos Yagoba y más esta vez teniendo en cuenta toda la bibliografía de Robert E. Howard ¿no? sorpréndeme que Iván viene un poco papá vamos a ver si la liamos una cosa que me ha llamado la atención mira tú lees los títulos de Robert E. Howard tienes ahí la reina de la costa negra el coloso negro el pueblo del círculo negro y aquí me pone clavos rojos en lugar de clavos negros es raro ¿verdad? no voy a entrar en lo tuyo Batiste que estás polémico no hemos explicado que son los clavos rojos por cierto explícalo explícalo ah es verdad claro pues los clavos rojos hace referencia que el pueblo que Conan y Valeria les acoge esa noche tienen la costumbre de clavar en una columna las víctimas del pueblo contrario entonces por cada víctima del pueblo contrario que son asesinadas en esta confrontación que dura medio siglo clavan un clavo rojo en esa columna un marcador que el que el que tituló uñas rojas no parece ser que se lo leyó antes de titular Red Niles tradujo uñas rojas literal por la sangre hombre como sois por la sangre es curioso que no se explica nada del otro bando no nada es curioso asumes que será una réplica de este que yo me imagino que tendrá su propia columna también en donde clavarán los clavos pero no sabemos de sus no tienen las cabezas tienen las cabezas en las estanterías también también es cierto cierto pero en teoría en teoría los antiguos líderes de cada pueblo eran hermanos no sí pero actualmente aquí tenemos el príncipe y al otro lado no sabemos nadie porque ya los últimos que llegan hay una sala del trono por eso porque donde las cabezas es una sala del trono pero no sí porque hay dos hay dos tronos delante cierto pero me refiero hay una invasión a la desesperada se los cargan a todos y luego Conan vaya a digamos a rematar a los que queden pero en ningún momento se habla de no ni de una jerarquía ni de no que podían haber tirado este hilo a la hora de hacer la la pseudo secuela no podían haber dicho bueno pues vuelven al sitio una venganza o ahí queda alguien no nunca más se supo de esta ciudad y me resulta curioso eso que no se no se explora al otro bando pero está contado de una manera que yo creo que no hace falta asumes que será como este y ya está sí y bueno tampoco queda tampoco queda nadie para la secuela creo no 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 queda nadie no lo sabemos aquello es muy grande sí en principio en las catacumbas porque se habla de criaturas en las catacumbas y de seguidores de tal que me quitan y se habla bueno y de repente cuando aparece el tol que me ha tenido que estar no sé abastecido de de algo de algo eso era muy de Howard perdón y una cosa que quería comentaros es él tiene un estilo muy definido de dibujo sobre todo cuando tiene que caracterizar a los personajes no sé si lo habéis hablado antes pero y la capacidad que tiene para para salirse de algo como muy canónico ¿no? un dibujo tanto para Conan como para Valeria muy muy canónico bueno no muy canónico ¿no? un estilo muy definido son guapas ojos grandes bien definidas la la capacidad que tiene para el resto de personajes que están dentro de la ciudadela para representar que ellos parece que están locos que están allí encerrados ¿no? que están fuera de sí es decir tiene una capacidad para o sea un tío que parece que está encorsetado en hacer un tipo de un tipo de estilo luego es capaz de representar a a la locura los ojos eso es la locura con una facilidad admirable ¿no? sí a estas a estas criaturas que que se encuentran porque creo que las definen como criaturas más pequeñas de estatura simiescas a veces las pone siempre con ojos grandes locos y mandíbulas abiertas como de ira siempre los pone como en expresión de de ira de locura de sí pero que te queda claro es que al final está definiendo un personaje o sea lo mismo que tú ves a Valeria a Conan en otro estilo a ellos son en otro estilo pero completamente locos o completamente ensimismados o que han vivido en otro mundo o que llevan sufriendo mucho tiempo bueno Jami el diseño de Torquemec me me a mí es que me tiene loco me tiene entregado me parece una 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 burrada una figura muy escuálida vestida vestida con harapos el pelo largo y el acompañante que ellos llevan todo el rato de una de las tribus de Col sí de Col siempre es diferente a ellos en cada viñeta es diferente a ellos y al final son detalles la barbilla un poquito más bajito la barbilla un poquito más para adentro a veces la frente un poco para afuera simplemente un casco a veces puesto la manera en que incluso gira la cabeza para hablar con ellos es decir siempre los representa como como figuras no tan desarrolladas como como otra evolución y esa habilidad para mostrarlo todo el rato en cada uno de esos personajes me parece admirable mientras que los otros siempre son claros y definidos y mira que pinta Conan y a Valeria en diferentes posiciones y un montón de veces pero siempre a ellos son se les puede identificar a la bruja también y al barbudo también pero en cambio al resto el resto parecen copias sí sí parece gente como desquiciada mentalmente que no ha evolucionado del todo y un aporte de Barry Smith del color es como los diferencia también por el tono de piel claramente y los únicos que son de un tono distinto son Conan Valeria y Tastela que yo creo que así también queda totalmente claro que esa persona no es de ahí o sea que Tastela que es lo que han estado no se ha criado en esa oscuridad exacto no tiene nada que ver con los otros está llegado de sustenta digamos o refuerza la leyenda que se le supone el personaje pero bueno tiene un dominio de la anatomía perfecto bueno perfecto yo he llegado a tarde pero me imagino que habéis hablado de 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 la viñeta del dragón y el espalazo de Conan que bueno es brutal pues ya está tú te puedes leer todo lo que tú quieras y la historia es muy bonita y que viene hecha hasta todo hasta que llegas a esa viñeta y dices bueno mejor que esto va a ser complicado y es el principio y es el principio y además es tan brutal que tú dices no no si a la derecha está la chica dándose una volteleta bueno pues no la ves esa conan reventando un dragón y da igual las proporciones y es de una dinámica brutal qué pena la poca producción que ha tenido es verdad que por otra parte es normal porque aparte de la forma de ser de él la exigencia de ese detalle pero la poca producción que hemos tenido de también se pasó casi 10 años sin sin dibujar sin dibujar cómics bueno y se ha pasado como 30 acabando la demostración que va a ser para Hulk así es verdad es esto de fanta de fantagraphics que ha salido ahora ¿no? sí el año pasado que me acuerdo cuando has dicho lo de que Roy Thomas luego estuvo y Dick Giordano estuvieron ahí 31 años 31 años y usted ha estado 25 o sea que aquí todos los autores pero no lo he puesto pero si lo leí pero son casi 400 páginas el lo tengo pero aún no me lo he leído con la pila de lectura desde hace un año creo que no lo apunta al final son 370 ya son páginas ya sí es un es un tochado ¿cómo conocisteis esta obra? de los anuncios empieza el inexperto no empiezo yo que yo también soy el otro inexperto aquí no hay expertos no empecemos cada uno lo ha conocido de una manera el que tiene menos experiencia en Cimeria yo porque me recomendasteis vosotros si yo lo poco que he leído de Conan alguna cosa que me ha regalado Batiste alguna cosa que leí hace un montón de años que también este amigo me dejó alguna cosita este amigo que era muy aficionado a Conan y poca cosa más y la he leído la conseguí ya hace un tiempo y la leí pero no hace demasiado y ahora la he vuelto a leer pero porque vosotros me hablasteis de ella yo no la conocía pero nunca aunque no soy un gran fan de de Conan no siempre la he dejado de lado y he ido a otras cosas hasta ahora gracias a Dios ¿Haciste? yo yo de los anuncios de Conan fíjate que te lo he dicho que aunque había leído había leído Conan antes y me gustaba la espada salvaje y demás esto lo leí de la de la segunda edición esta que hizo Forum Cronológico o sea no me había podido hacer no había no había disponibilidad de esta obra tampoco me imagino que leería algún artículo vería alguna viñeta porque era muy recurrente hablar del Conan de Barry Smith y en cuanto vi cuando la sacaron pues me la compré corriendo ¿Y tú, Yago? Sí, vale, vale Pues yo es que como soy lector más joven que vosotros aunque tenga la misma edad pues yo hace como no sé 12 o 13 años fui a la biblioteca había una puerta de Sergio Dávila que es la de la de Dark Horse que yo como mola pero digo uff no sé yo lo abrí y vi al Conan con cuernos de Barry Wilson digo yo no me quiero leer esto digo un Conan delgadito diferente no sé digo no es el Conan de las películas digo vamos a cogerlo no estaba mal precio digo lo vamos a coger y y me gustó mucho porque encaja un poco con la historia que a mí me gusta por ejemplo como Hellboy a mí me gustan a veces las historias cortitas que no tengan más allá sobre todo cuando o sea a todos nos gustan las grandes historias bien contadas historias ríos y no sé qué pero de vez en cuando una historieta de 10 o 12 páginas que te alegra el día y la ves y ya está y eso fue Conan para mí hace con cuernos claro con cuernos y me llamó la atención pero fue eso pero os lo juro y sobre todo que le vi como delgado es como que como si fuera Conan joven y tan inepto que yo lo cogí y ya me puse me puse a leerlo me puse a investigar digo pues si es el original y dije pues es que casi que me gusta más me costaron las primeras historias no voy a decir que no me costaron hasta que llegué a a la de ¿cómo se dice? la del hielo ya no me acuerdo la hija del gigante eso me gustó mucho esa historia mucho y tampoco es igual que esta que tampoco es una cosa muy loca me gustó mucho y y me cogí tres o cuatro tomos cuatro tomos tengo me falta por leer el cuarto de estos de forum o sí de forum de forum COVID pero vamos que son los de Planeta o de Dark Horse y cuando salió la espada salvaje de Conan decidí cogérmelo solo por clavos rojos que me gustó mucho la edición de de Planeta la historia me gustó y y bueno pues muy diferente además en esta edición también viene viene la historia que hemos comentado ahora y es que brutal o sea es que y nada pues me enamoré pero tampoco he seguido he seguido mucho más porque bueno es como Hellboy y este tipo de personajes que tampoco hace falta pegarse un atracón o sea tú vas leyendo poco a poco y a disfrutarlos como fue a Dredd o él es una historia y ya está no tiene una continuidad como un personaje de de Marvel o de DC es un disparo y a disfrutar del disparo y tú y Shagova yo ya os he dicho antes que cuando volví a los cómics en 2012 creo que fue en los grupos de Facebook había se hablaba mucho de de Barry de Barry la torre del elefante yo me enamoré de esa página de que de Barry que es de el ser en el interior o el que habita en el interior que es ese y ves a Conan subiendo por un techo bajando muy parecida a la a la imagen de de Esteranco con con esto con Furia Nick Furia y con Furia sí y y y descubrí en los grupos descubrí que Clavos Rojos era la la gran obra que había que tener y y pues nada pues no me acuerdo si cogí si me hice primero con con el número de la espada salvaje de Conan el tercer volumen o el número de en color de de las crónicas de Conan la verdad es que no lo sé cuál de los dos me hice primero pero pero me lo hice y eso y eso fue y eso fue a mí también me llama la atención porque yo lo que había leído de Conan lo poco que había leído de de joven era de Bustema siempre yo siempre había relacionado a Conan con John Bustema al no ser un gran seguidor y y ahora que he leído o algo de J.K. y no de Neil Adams y ostras que un poco que había siempre era John Bustema es que la producción de mortadelo de mortadelo la producción la producción de la producción de Bustema eso no se puede competir claro me refiero en el imaginario en el imaginario general está más la imagen que dice David que la de Barry porque estuvo más tiempo también exacto lo que dice Yagoba porque hizo muchos más números y aunque él no estuviera luego teníamos a Erni Chan que le había estado entintando y luego cuando dibujaba Erni Chan teniendo en cuenta los bocetos de Bustema cuando dibujaba a Erni Chan solo era prácticamente lo mismo Y cuando dibujaba a Bustema también era Erni Chan porque hacía cuatro rayas Por eso digo que nos ha quedado esta imagen porque es la más es la más palpable A mí creo que Barría llegó a unos niveles de calidad que es lo que hemos dicho ahora que estaba por encima de todos pero pero son historias son pocas historias La torre del elefante de Barry Smith está muy bien pero es muy primeriza Yo personalmente me gusta más la de Alfredo Alcalá O sea No, incluso la hija del gigante de hielo es buena Eso sí que es una pasada Eso es una pasada Es Bueno la gente no sé si habéis escuchado el podcast que tiene la gente de las horas de las tortas comparando a diferentes ediciones y y es es una historia corta porque es corta pero es que es que es una maravilla Pero tiene mucha amiga Sí, sí es una maravilla Es una maravilla Y la portada Ya solo la portada es una brutalidad Y a mí Clevos Rojos es una obra que sobre todo es verdad que he sido investigando para el podcast sobre la que se disfruta mucho o sea disfrutas la obra pero leyendo sobre la obra sobre la concepción sobre la es una pasada o sea es todo un viaje y eso hay muchas obras de Conan que podemos disfrutarlo gracias a los textos de Roy Thomas que le gustaba mucho contar sus batallitas y sus historias y eso ayuda mucho aunque sea su versión pero lo hace interesante a mí me gusta eso de leer sobre los artículos estos que hace explicativos Sí en esta edición que hizo Cronológica Forum tenía una sección fija a Roy Thomas y cada número explicaba y se acordaba cómo había surgido aquella idea aquel cómic etcétera entonces es una cosa que es un aliciente Yo lo que veo de Barry es es que no veo muy artista no sé yo por lo que escucha intenta informarme casi todo el mundo ve una influencia de de Kirby y a mí es una pregunta que tenía para vosotros vosotros que habéis leído más de verdad veis la influencia de Kirby o porque aquí en los primeros trabajos de en los primeros trabajos tú ves el número uno de Conan y es como si lo hubiera dejado Kirby Sí, sí no, me refiero a Marvel y es aquel aquel número que hizo de Nick Furia no me acuerdo cómo se titula y es dibujó unos números de Nick Furia una historia de Nick Furia y es como si le dibujara Kirby era el que había que imitar en esta obra en clavo rojo yo no veo la influencia de Kirby hombre a nivel de dinamismo a lo mejor de fuerza eso sí eso sí pero como más como más perfeccionado más pulido o asimilado o asimilado ese estilo esa potencia esa eso es incorporado a lo mejor esa energía pero con una evolución propia que lo tapa eso ahí nos haría supería a Kirby no nos haría falta uy nos haría falta buenas cosas cuidado yo siento decirlo y a mí me gusta me gusta Kirby yo lo he leído mucho más tarde que vosotros y ahora que estaba justo mirando la biblioteca pues hay bastante más de Kirby de lo que yo creía pero 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 joder lo que justo lo que decía Batiste lees acerca de la obra y y escuchas acerca de esta obra y escuchas a dibujantes y artistas acerca de esta obra y yo o sea veo con más técnica a Barry que que a Kirby diferente quizás no sea la técnica tan depurada joder me estoy metiendo en un jardín de cojones ya ya a lo mejor la técnica la técnica de Barry no es tan no es tan efectiva para el cómic como la que tiene Kirby eran épocas diferentes también pero como dibujante uff ¿sabes? a mí me parece Barry que está lleno lleno de recursos ¿eh? sí como dibujante anatómico como dibujante de esto es mucho mejor es es verdad que estoy mirando ahora aquí las primeras páginas de este cómic y y no hay mucho que me recuerde a Kirby en cambio en este cómic el tomo de las crónicas de de Conan que trae las historias de la sombra del buitre la canción de Resonja la hora del grifo y demás sí que puede haber algo más que me recuerde más a Kirby pues esas posiciones que tenía él o esos son los primeros números primeros números es que son iguales es como si los dibujara Kirby eso es los primeros números yo veo mucha influencia pero yo a mitad de tomo de aquí del tomo uno de de Dark Horse de Planeta justo en la mitad es la hija del gigante de hielo aquí yo ya empiezo a dejar de ver la influencia es lo que me ha dado más cierto tiene una evolución muy rápida muy rápida y es Kirby y en el número no sé 7 o 8 ya ha hecho un cambio importante pero supongo que le pasará lo mismo que le pasó a Sienkiewicz al principio se parecía a Montona Neil Adams en el Caballero Luna y luego al final pues fue evolucionando poco a poco en la misma serie les marcaban ¿no? pues hay que parecerse a alguien pues hay que parecerse a este sí, sí está clarísimo Bombillas también se parecía a Kirby al principio ahora solo queda ahora solo queda Steve Ruth es el único que es capaz de dibujar como Kirby cuando quiere y también recordaba mucho José Ladrón recordaba mucho a Kirby ¿tú crees? a mí sí a mí me recordaba mucho muy cuadrado de principio de Marvel siempre me ha recordado más como a un estilo más europeo más de DVD cuando dibujaba Hulk yo recuerdo Hulk sobre todo José Ladrón en la novela gráfica de los inhumanos si es verdad hace que lo dice así que tiene ese toque Kirby bien estamos en la recta final del programa esta vez no hay preguntas porque no ha enviado nadie al correo electrónico así que os emplazo a que nos enviéis cualquier tipo de pregunta consejo crítica o propuesta a la dirección iniciativa bdv arroba gmail punto com iniciativa bdv arroba gmail punto com y como no hay preguntas se me ha ocurrido aprovechando el título de la canción que acabamos de escuchar ahora si estáis conmigo en la afirmación que decía Manu Ware de el cómic o es popular o no lo será por charlar de algo 15 minutitos o algo para no estar aquí para no cerrar ya os parece esto estoy pensando ha sido Panini la que se inventó los tochos en tapadura eso no existía con con planeta no llegaron no llegaron a existir esos tochos no Batiste podían existir los recopilatorios de en tapa blandita que planeta sí tapadura sí tapadura forum sí por ejemplo Conan ¿os acordáis aquellos super Conan vale los super Conan no 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 los los tomos aquellos negros por etapas de Conan yo tengo uno es verdad el de Conan y Belly es verdad el marrón vino después primero eran unos tomos negros yo tengo alguno la calavera de los mares tengo yo y tengo de Conan y Belly que allí lo publicaron en varias partes el que tú dices vino después que era como un como un único tomo marrón un tocho es verdad pues le estuve dando vueltas y decía no recuerdo un planeta ninguno pero ahora que lo dices precisamente el personaje de esa noche Conan pues ahí ahí se fue toda la mierda ¿no? hombre ya con los super Conan ¿no? con los super Conan sí y bueno los super Conan y los super Conan no era más que también lo que lo que te gustaba a ti que estuviste mirando de la colección del motorista fantasma que también lo hicieron con lo de eran como unos retapados en tapadura no eran retapados porque no estaban las portadas dentro por ejemplo que era un poco los super Conan era lo mismo era lo de dentro y le ponían dos tapas rojas bueno sí es que estaban los tomos rojos y los tomos azules me parece ¿no? sí o morados sí pero bueno básicamente era eso y los verdes y los verdes también y los verdes sí de verdes yo creo que no tengo ningún no tengo azul o morado y rojo era la primera edición los verdes creo verdes con letras amarillas creo que era la primera edición yo tengo de color azul me parece pero eso es todo pero sí es verdad que el personaje elegido parece ser que era Conan que era más propicio ¿no? a esas ediciones de coleccionista lo que hemos dicho antes para gente para gente que no leía cómics habitualmente además los tomos de los super Conan eran en blanco y negro los tomos estos negros que he dicho también eran en blanco y negro eran todo de la espada salvaje ¿entonces qué? ¿se fue a la mierda? no porque eran precios populares yo no creo que se fuera ¿cuánto valían aquellos tomos? los tomos rojos creo que valían 995 pesetas ¿cuántos números traían? por lo menos 5 ¿no? 5 o 6 es que no tengo ninguno a mano ahora pero traerían 5 o 6 seguro porque en la parte posterior estaban las las portadas las portadas en pequeñito y creo que eran creo que eran número par o no tantos o no tantos números eso eso lo averiguamos ahora ahora en un momento pero yo no creo que fuera la intención de de hacerlo algo elitista ¿eh? con los tomos negros ya es diferente con los tomos negros yo creo que sí porque ya era una edición especial como de coleccionista con lo mejor del Conan de Bustema porque empezó creo que siendo el Conan de Bustema y luego ya ahí ya metieron todos los números de Erni Chan y de otros que dibujaran cuando él ya no estaba fueron ampliando la colección porque Conan sí que es verdad que ha tenido ha sido el personaje yo creo que más éxito ha tenido aquí en España más que en Estados Unidos acordaos que se llegaron a hacer bueno en España en Europa se llegaron a hacer ediciones con material de autores italianos de autores españoles aquella tercera edición de la espada salvaje la revista esta de el reino salvaje de Conan que no era más que Conan Rey pero en formato en formato la espada salvaje en blanco y negro aunque el original de Conan Rey era en color me gustaba me gustaba esa edición con portadas de Jesús Merino ahora que me acuerdo o la mayoría de portadas eran de Jesús Merino o las primeras ahora que habéis dicho la tapa dura y lo del precio en pesetas me he acordado de este Iron Wolf esto valía dos mil pesetas esto era caro en su día era caro en cinco tapa dura pero era caro pero es buena edición sí claro quiero decir y el autor también es bueno le vas a decir tú algo le vas a decir tú algo no pero me refiero que es una buena edición que aguanta el paso de los años y no se viene y no se viene abajo yo tengo una pregunta para ti que no sea difícil no no yo creo que es fácil cuando salió la fada salvaje de Conan la gente valoró el salto artístico como se habla ahora que ahora no se para de hablar de que maravilla o simplemente era un TVO de Conan como para adultos yo creo que era más como un TVO de Conan para adultos porque los dibujos por lo menos en mi experiencia en la serie regular a color de Conan el Bárbaro también tenías a Bustema por ejemplo sí sí era bueno lo que pasa que era como más lo hemos dicho antes como más de adulto o sea la espada salvaje aparte que los contenidos sobre todo las portadas las portadas sí que eran de más calidad las portadas eran espectaculares y más de adultos también sí más de aturos pues había ahí pues mujeres más ligeras de ropa parecían pinturas cabezas portadas sí más violencia sobre todo más violencia y yo creo que era lo ha comentado antes Yago el cómic de para la gente que no leía que no leía cómics habitualmente o sea había gente que no no leía cómics de ningún tipo de superior especialmente pero de ningún tipo pero Conan pues todos los meses se compraron Conan la espada salvaje que es curioso que luego no les gustaba en color no sé por qué por lo menos algún caso que yo conozco hay mucha gente hay mucha gente que se vive blanco y negro sí pero vale pero me parece bien como forma de entrada ¿no? dices bueno formato más grande revista formato revista lo cual implica para adultos pero ya una vez lees los personajes te gustan los autores si el otro es lo mismo aunque sea color sería como un paso atrás no lo sé bueno los gustos adquiridos a veces hay que luchar con los gustos adquiridos puede ser sí verdad sí sí tú has aprendido a leer esto de una manera y te lo cambian y simplemente porque te lo cambian pues ya no te gusta y puede tener más calidad o incluso tener más calidad y ser el mismo tipo de historia y hay gente que dice yo me he leído la biblioteca de los cuatro fantásticos en blanco y negro y coloreada pues no me dice no me dice nada la prefiero en blanco y negro y en formato chiquitito porque la leía así bueno pues pues son gustos adquiridos y es que no es malo ni es bueno no no está claro pero ese cómic sí que estaba concebido originalmente en color ahí podría entender que pero el de Conan no o sea yo no discuto sobre el cómic sino que hay personas a las que no después cambian la opinión porque tienen un gusto adquirido ya está acostumbrado a hacer una a hacer una cosa y te la cambian y te pillan con el pie cambiado y ya está y más cuando eres mayor uff porque claro yo me acerco a esto siendo mayor pero joven como lector y veo a cada persona que tiene aquí unos problemas con las ideas preconcebidas que digo madre mía es una inflexibilidad de ciertas cosas que no tengo que entenderlas sí no intento adaptarme intento que no es igual si es tomo si es blanco y negro hombre tengo mis gustos y mis preferencias pero intento hacerme a todo a todo lo que puedo vamos habrá cosas que se me da eso que menos pero tanto me da si es tomo grapa blanco y negro color es igual cuestiones leer eso es o western o conan o superhéroes o lo que sea claro lo que toque no 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 te preocupes tú tú tranquilo que no me han entrado en la primera pregunta a ver si entraban en la tuya queréis decir algo queréis decir algo más queréis comentar algo o finalizamos el programa de hoy pues no la verdad que sobre la obra por lo menos ya no creo que no 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 de cualquier cosa batista estamos hemos acabado estamos en la parte de las preguntas que no han habido ah es verdad que no ha habido que no ha habido preguntas pues no la verdad que no yo quiero saber quién nos escucha en la oscuridad como dice batista siempre lo en la clandestinidad eso es en la clandestinidad yo quiero saberlo tío que llevó varios meses y no lo sé por eso se llama clandestinidad no lo saben no lo saben ni ellos es más hay gente que se lo niega a sí misma sí 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 estoy convencido de más de ello también chau 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 nada más espero que hayáis llegado hasta aquí y que os haya gustado el episodio de hoy os agradecemos mucho de antemano que le deis a me gusta es importante o que comentéis en las respectivas plataformas donde nos escucháis nos sirve mucho para que el logaritmo nos promocione y nos proponga personas que no nos siguen aún tenéis más contenido nuestro en youtube este año hemos decidido que os ofreceremos dos programas a la semana lunes y jueves si son reseñas y lunes viernes y sábado cuando sean reseña y directo aún estamos mirando como poder ofreceros más contenido por podcast de cómics menores estamos dando vueltas a ver cómo podemos cuadrar podéis seguirnos en redes facebook twitter instagram y blue sky como siempre un placer haber estado con vosotros viste david a iván que se ha unido a última hora si no queréis decir nada más nos despedimos y cerramos muchas gracias por dejarme participar gracias gracias a ti por haber llegado a tiempo para estar batiste nada como siempre lo he pasado muy bien un buen rato en buena compañía hablando de cosas que nos gustan y muchas gracias a vosotros y a los que nos y a los que nos escuchan desde donde sea david si bueno nada gracias a vosotros sobre todo lo he pasado muy bien y a los que nos escuchen espero que disfruten tanto escuchándolo como nosotros haciéndolo eso es todo por hoy y nos vemos al otro lado chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.